Esto es Rift Breaker y vamos a darle bien de caña a los aliens, vamos a intentar defender las bases. Aquí me acaban de joder, me acaban de asaltar no sé cuántos alienígenas, toda una puta horda, destrozándome toda la, digamos, base secundaria que tenía por aquí, porque la principal está un poco más abajo, de hecho esto está un poco como incomunicado, en fin, porque esto es, ya digo, otra zona con más material de construcción mineral de carbonio. Bueno, esto si lo pulso lo puedo extraer, cosa que está bien, pero no sale eficiente quedarnos aquí media hora, ¿vale? Este juego es mitad RTS, mitad Action RPG y en el fondo es un juego de survival, tipo como Age of Darkness, solo que situado en el espacio. Entonces a mí me parece una mezcla de Age of Darkness o Supreme Commander también al final y la verdad es que me está gustando mucho más de lo que yo me imaginaba. O sea, sabía que era un juego de calidad, en plan, porque lo había visto con algún evento de videojuegos y demás que lo estaban como anunciando o presentando, pero esto ya es, la experiencia ya, después de jugadas, pues, más de una hora, por lo menos, es otro rollo. Lo que pasa es que ahora tengo que ver que no me vengan todavía más soleadas y me revienten y debo de sacar en cuanto pueda todo el material para andar minando esto, ¿no? Entonces, fábrica de carbonio. Vamos a meter esto aquí. Hostia, a veces le doy eso sin querer y me voy volando. Vale, correcto. Vamos a sacar bien de carbonio y para esto necesitaremos energía. Vamos a reparar estos edificios, buenamente. Ya, pues, tengo todo el tranquillo pillado. Lo que son mecánicas en principio, pues, básicas para jugarlo bien. Vamos a intentar desplegarlas en esta buena partida desde Twitch. Entonces, ahora mismo, estos muros que se noten. Una puertecilla por aquí también. Eso es, por ejemplo. Vale, vamos a cerrar toda esta zona. Tiene pinta de que si me atacan por el norte, me vienen a reventar precisamente, en concreto, esta zona de aquí. Vale, así que esto vamos a intentarlo defender. Ya tenemos muro otra vez, pero necesitaríamos más torres. Las torres necesitan como una especie de CPUs, de ordenadores. Y luego también necesitan energía. Luego, fijaos que hay condiciones climatológicas. Hay terremotos, hay lluvia, hay tormentas. Luego tiene ese ciclo de día y noche. Entonces, está bastante guapo, pero todo eso afecta el cómo recolectamos, cómo pillamos al final energía. Así que tenemos que tener cuidado con eso. Vamos a plantar torretas básicas por aquí. Hostia, es que me voy volando con el sprint ese. Vale, vamos a intentar meter aquí mucha, mucha caña. Algunos de estos ordenadores, vamos a decir, vamos a plantarnos por aquí. Y luego van a necesitar, ante todo, energía. Fijaos que tienen un símbolo de falta de energía. Puede ser que construyamos una torre y luego me pongan el símbolo de un microchip, una especie de microchip. Vale, pues eso es que faltarían ordenadores. Pero ese no va a ser el problema. Sí, el tema, ya os comento, de la energía. Para conservar esta sección, vamos a meter más de estos con viento, que me parecen un poco los más seguros. Porque quiero imaginar, por lo menos veo, que siguen funcionando día y noche. Pero a lo mejor por el día es más interesante dejar paneles solares. Lo que voy a hacer, por lo menos, es meter centralitas como energéticas para conservar esa energía. Vale. Entonces vamos construyendo para recuperar la salud de nuestro personaje, de nuestro meca. Este comandante supremo, es que me recuerda mucho el Supreme Commander con el tema este del personaje. Solo que este es menos fuerte y va más rápido. Bueno, menos fuerte en aguante, pero en ataques quizás todavía más destructivos desde el principio. Pues eso, me enamora ese concepto, ¿no? Ver ese paralelismo. Vale, pues eso, necesitamos almacenes de energía para que por la noche no siga funcionando esto. Porque si no, nos dan un poco por culo. Vienen más criaturas hostiles, no sé por dónde, pero no sé, cruza los dedos. Esperemos que no me revienten ahora. Vale, por arriba falta energía. Me estás jodiendo que falta energía. No puede faltar energía, bro. Tío, si justo tiene que llegar energía esa torre, no me jodas. O sea, todavía me pone como que falta un montonazo de energía en esta zona. Voy a meter más generadores de estos eólicos, tío. Y nada, voy a forrar esto de energía. A ver si es el... En principio la conexión no es el problema. No es que no llegue la energía. Estamos viendo los cables. Vale. Pero sí que bueno, voy a seguir construyendo. Por mí no será. Tenemos almacenaje de energía. O sea, esto también pretende ser una base secundaria. No hay por qué chetarla como para destruir aquí al ejército enemigo. Lo que pasa que bueno, si luego los bichos nos vienen por aquí, pues habrá que defenderse. Tío, es que todavía me sale negativa la energía. Pero qué putos cojones. Quizás sean los ordenadores, tío. Quizás he puesto los ordenadores aquí cuando tampoco hacía falta meter, ni mucho menos tantos. Y ahí hemos podido cagarlo un poco. Voy a hacer una cosa. Y es... Voy a darme otra puerta por aquí. Vale, nueve segundos, por favor. Voy a ampliar el muro. Ya no se me ocurre otra cosa. Y voy a intentar meter todavía más parcelas de tema de energía y tal y cual. Vale, tenemos más criaturas que en principio nos avisan van a llegar en breves. Entonces, de momento, yo voy a plantar esto aquí. Y aquí tenemos un espacio que también de nuevo podemos cerrar. A las muy malas podríamos vender las torres que habíamos construido antes y construirlas de nuevo un poco más adelante. Pero voy a intentar no borrar nuestra labor no sé cuántas putas veces porque eso puede ser no tan rentable. Bueno, vale, ahí está. Puertecita. Luego, en breve, lo que voy a hacer va a ser abrir el Twitch desde el móvil para poder leeros más cómodamente. Gracias al soporte de Lego que me hice que el otro día, con un directo que tenía, me hizo toda la gracia, la verdad. Vale, pues por aquí en principio tenemos ya espacio. Así que vamos a hacer una cosa. Vamos a vender estos muros. Vale. Para conectar la energía. A través de esta mismísima zona. Y luego ya en cuanto me vaya llegando el material, pues lo tendremos. Ya está. Vamos a esperar un poco para que la reserva de carbonio sea lo suficientemente importante. Y de paso, pues como os comento, voy abriendo el Twitch para leer vuestros comments. Ahí está. Mayor Cete en vivo y en erecto. O sea, fijaos. Tengo esto y luego cojo y lo pongo así. Nivel genio activado. Y ya con esto en principio lo tenemos todo hecho. Vale. Muy bien. Ya estamos ahí. O sea, cuando hago esto, el único problema puede ser que tenga o no tenga suficiente batería en el móvil como para aguantar no sé cuántas horas, ¿no? Pero la verdad es que está guapo el tema. Vamos a meternos más generadores eólicos. Una cosa que se puede hacer también es pillar energía geotérmica, al parecer, si tienes la tecnología suficiente o tal. De hecho, vamos a ver qué estamos investigando, a ver si podemos investigar algo. Oye, torres de reparación nivel 1. Eso está fino. Ya podemos entonces construir para reparar los edificios fácilmente. ¿Esto qué es? Cuartel general nivel 4. Pero eso está bloqueado. No nos permiten investigarlo. Y aquí, bueno, tiene pinta de que podemos pillarnos torres de lanzallamas nivel 1. Y energía de biomasa nivel 1. Yo qué sé, pues voy a meterme esto. Me imagino que será cosa de que si matas enemigos te da energía. Lo cual está muy bien porque las torres creo que aparte de consumir energía de por sí, consume más cuando están disparando. Esto es una teoría que tengo porque veo que luego me queda como muy poca energía, ¿no? Pero vamos a pensar qué es eso. Perfectamente. Vale, ahí está. Nos vamos. Decían por aquí... ¿Le ves futuro Age of Empires 4 en competitivo y en general? Sí, claro. A mí me ha encantado el juego. Estoy deseando que salga. Y teníamos rumores a estas alturas de que iba a haber... O aparentemente ya confirmaciones, o saqué vídeo en el rincón de la inmundicia, de que iba a haber una beta el día 19 o así. Aquí falta mucha energía, bro. Mucha, mucha energía. Estamos sacando más energía pero todavía no llegamos a los 136 que me está exigiendo esto. Al final le estoy haciendo una ampliación de la base enorme y voy a necesitar más un poco de todo, ¿no? Aquí ya de noche lo que no voy a hacer es pillarme energía solar. Sería un poco de capullo, ¿no? Vamos a intentar pillar mucha energía eólica. Aquí nada. Hélices, hélices y más hélices. Decían, me recuerda Supreme Commander. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? O sea, al final no manejas en principio tropas. Bueno, no llega al punto en el que puedes lanzar drones, que a lo mejor sí funcionan como tropas. Eso no lo sé todavía. Pero no está pensado como para que lances tropas, sino para que luches con torres y con tu personaje. Pero sí, en este sentido es muy, muy parecido. O sea, porque tienes una unidad, digamos, de construcción que es muy avanzada y pegaduro. Y luego tienes todo este rollo de tecnología en planetas diversos. Ya te digo, con tus tropecientas mil torres. Está muy guapo, está muy fino. Vale, vamos a intentar aquí seguir construyendo. Voy a pillar algún rollo de panel solar. O sea, todavía me pone menos 58 de energía. Quiero pensar que eso es porque durante el día funcionan los paneles solares y no es de día. Ahora debería entonces de subir, me imagino. Vamos a comprobarlo porque estamos saliendo de la noche. Ya sería de día. O sea, no he construido nada que me consuma más energía realmente. O sea, veo que las torres se van encendiendo, se van apagando. Estamos ahí, ahí. Estamos ahí, ahí. Vamos a intentar meter todavía más paneles solares. Por favor. Más carbonio de este. Vamos a ver si podemos permitirnoslo. Vale, vale, vale. Esto ya funciona. Oye, ¿el panel solar cuánto genera? Genera 20 por segundo. ¿Y el eólico? 12 por segundo. Claro, ese es el tema. O sea, hay que mantener un equilibrio entre la energía solar y la energía eólica. Porque la solar es más efectiva, es más eficiente. Pero, en el largo plazo, en el medio plazo. Con el ciclo de día y noche, no produce lo suficiente. Entonces, tienes que tener de los dos. Y luego, almacén de energía para poder almacenar la energía solar, esencialmente. Vamos a pillar todavía más almacenaje, tal vez por esta zona de aquí. Y luego vamos a vender esto y esto. Por ahora no nos están atacando, pero no quiero decirlo muy alto. Que lo mismo ahora se nos echan encima y nos revientan. Pero, bueno, puede decir eso, que ya hay, por lo menos, una zona interesante dedicada a la energía. Y vamos a meter mucha más. Porque si podemos asegurar la extracción de carbonio durante un buen tiempo, eso va a ser más facilidades para un futuro tanto lejano como cercano. Vale, ya me están llegando enemigos por la parte del sur. Voy a intentar ir a la base para ayudar. Y también para que, bueno, veamos el espectáculo. Porque, bueno, no sé si a lo mejor... Eso ha durado poco, ¿eh? Me da que ha sido una masacre ahí, curiosa. Vamos a echar un vistazo. ¿Qué ha pasado? O sea, tienes un cierto rollo de supervivencia. Un cierto rollo de roleo. Porque Bastu es una acción RPG. Pero luego tienes factor de estrategia. Y sí recuerda mucho al Supreme Commander. Entonces, bueno, pues aquí tengo la base esta tochísima. Voy a hacer una cosa en plan a lo genial. Voy a meter aquí una centralita de reparaciones. Voy a meter tal vez, veamos, más energía solar. Para compensar un poco. ¿Vale? Luego por aquí vamos a meter más energía. Y luego voy a meter muros por toda esta sección. Voy a reforzar con más muros. ¿Por qué? Porque puedo. Una cosa así. Yo creo que me voy a poder fiar mucho más de los muros ahora. Mira, mira, mira. Además es que se entrelazan los muros. ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! Decía por aquí. ¡Fua! ¡Supreme Commander! ¡Qué recuerdos XD! Esas partidas épicas. De hecho, estaba pensando en subir los Supreme Commander dentro de poco otra vez. Pero, bueno, con esto un poco me ahorro subir Supreme Commander, la verdad. Porque son un poco esas vibes, ¿no? Vamos a reforzar un poco el muro. Que el muro es vida. Y no deja de ser, al final, algo que puedo sacar más o menos de forma barata, vamos a decir. Vamos a construir un poco más de muro por la parte norte. Más o menos por ahí. Eso es. Muy bien. Doble muro. Doble muro por el que dirán, por lo que pueda ocurrir. Mira, mira, mira. Mira esta fortaleza ya. Esto parece una puta prisión. En plan, que no salga ni Dios. Aquí los convictos de delitos contra mayorismo, ¿no? Contra el mayorismo. ¿Qué hace la torre esta? O sea, repara edificios, pero no repara los muros, tal vez. Vamos a ver. O sea, porque no tiene pinta de que esté reparando muros, ¿o sí? O sea, 340, 350. O a lo mejor es que está reparando. Ah, no, sí, sí. Mira, mira, mira. Los está reparando. Pero los está reparando como... Ahí está. De uno en uno y tal. Vale, 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 vale. Correcto. Vale. Sí que está reparando los muros. Perfecto. Perfecto. Pues vamos a volver a la parte de arriba. Para ver nuestra ciudad secundaria, vamos a decir. Tenemos todavía que reparar al personaje, pero... Pero bueno, estamos bien. De energía aquí estamos un poco como que al máximo, pero entonces... Ahora mismo todo lo que nos podamos permitir de almacenaje de energía también es calidad de vida. Vamos a construir un montón de estos porque tiene pinta de que por el día podemos sacar mucha energía. Es otra opción, o sea, en lugar de sacar energía eólica, lo que hacemos es sacar energía solar a puto saco, pero con un montón de almacenaje. Al final, el equilibrio es la clave, ¿no? Pero bueno, más o menos así puede estar bien. Estamos sacando 496 de 136. Esto es una borrada, ¿eh? Vamos a ver qué más podemos hacer. Una torre de reparaciones sí que me gustaría construir. Además ya con ese material que estamos pillando de forma sostenida está muy bien. Vamos a defendernos con esto. Vamos a meter aquí para reparaciones. Me lo pone como si fuera una herramienta... Bueno, sí, defensiva. Defensiva. Bueno, sí, puede ser correcto. Venga, un poco más. Un poco más de material. Dámelo si lo estás deseando, bro. Ah, pero está muy guapo. O sea, ya... Es que te la ponen muy dura. A mí me la ponen muy dura defender. A mí atacar no... Bueno, a ver. Si es con cañones puto enormes en videojuegos tipo bombardas de Age of Empires 3 de los otomanos, ahí atacar sí que me gusta. Pero por lo general me gusta defender. A mí que me hagan cuellos de botella me hace sufrir muchísimo, tío. Lo paso fatal. Prefiero construirlos yo. En plan tipo... Esto es Esparta, ¿no? En plan 300. Dicen por aquí... Pasa una poca que esa luz está muy cara. Sí, bueno. Estamos ahora, ¿no? En España. Y me imagino que también el resto del mundo, por extensión. Con la luz muy cara y tal y todo este rollo, ¿no? Pero... Shit. ¿Qué decir? No, es que ahí voy a tapar la puerta, tío. Ahí voy a tapar la puerta. Es que no me llega el puto cable, tío. ¿Y qué hago? ¿Qué es esto? Conector de energía. Ah, vale. Perfecto. Perfecto. Mira, vale. Justo lo que necesitaba. No había construido nunca uno y ahora... Perfecto. Ahora me sirve para conectar. Pues sí, yo os dejaría que os enchufarais a mi red. ¿Vale? Es una pena que sea una red virtual. Pero yo hago lo que puedo, ¿vale? Con las herramientas que me dan. El día que inventen un videojuego con el que se pueda mejorar la calidad de vida de la gente, en plan, directamente, bueno, eso podría ser la polla. Eso podría ser bastante la polla. Fíjate la energía que estoy sacando aquí. Yo creo que he sacado más energía desde esta zona que desde la parte que tengo abajo. O sea, esta base ya es mejor que la base original, tío. Con todo lo que le he metido. Pero es que antes me han metido un asalto que me lo han borrado todo, tío. Entonces yo tengo que tener cuidado. Vale, vale, vale. Pues ahora lo que vamos a hacer es... Meter almacenaje, por ejemplo, de material. Por si hiciera falta. ¿Qué es esto? Fábrica de munición para torres. Bueno, quién sabe. Puede ser útil. Y luego ya... Vamos a plantar algún aerogenerador más. Porque no se diga. Y ya si eso, nos falta algún ordenador más. Algún centro de la IA. Tiene muy buena pinta. Pero Age of Darkness fue amor a primera vista. Creo que la has definido muy bien. O sea, creo que la has definido muy bien. En el sentido de que para enamorarte de este juego tienes que jugarlo. No es tan a primera vista como Age of Darkness. Age of Darkness la verdad es que convence muy bien. Creo que pilla ideas de juegos muy conocidos. Diversos juegos muy conocidos. Este, digamos, también pilla ideas. Lo he dicho en plan Supreme Commander. Es un poco Die Are Villains. Es un action RPG. Pero como que no está tan claro. Y al ser ciencia ficción, esa personalidad está un poco más marcada. Y hay que descubrirla. No me da la sensación. Entonces... Pero son dos juegazos. Son dos juegazos. Y me alegro mucho de subirlos. Y me vuelvo a la base original. Porque me están atacando mi magnífico doble muro. Corre insensato. Corre. Vamos a meternos por aquí. Mira, mira, mira. Que me están... Me van a linchar. Me van a linchar virtualmente. Corre, corre, corre. A ver qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal. Mira, viene toda la puta oleada. Yo no estoy preparado realmente para el combate. Pero tengo que vigilar. No sé a qué pase algo. Vale, espérate, espérate. Voy a explotar, voy a explotar, voy a explotar. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Me están siguiendo, me están persiguiendo. Aquí no tengo... Ah, sí, sí, tengo torres. Vale, genial. Esta es la base original. Esta es la que hay que defender. Me viene una oleada tochísima ahora mismo. ¿Me puedo curar, por favor? Me están entrando, pero están muriendo, ¿eh? Están muriendo. Eso está bien. El doble muro ha funcionado. Mira cómo me está aguantando. Mira cómo me está aguantando. Toma, cabrones. A chuparla. Es Coria Xenomorfa. Vale, muy bien. Eso cuando te encuentras con alguien feo que no te gusta. Es Coria Xenomorfa, ¿no? Vale, vamos a cerrar un poco el muro. Vamos a cerrar por aquí. Creo que voy a meter algo de edificio de regeneración cuando pueda y tal. Vamos a fortificar un poco la base principal. Tú fíjate que le he metido dos niveles de puto muro, colega. Y como que no ha sido suficiente. Me seguían pegando a lo bestia. Vamos a ver, por favor, que me dé el material, que me dé el mineral. Esto que exige. Esto está bien, lo podría construir, pero me piden más rollo de chips y tal. Ojo, que para esta mierda te están pidiendo cobalto, ¿eh? Hay que descubrir cobalto. Joder, qué putada, tú. Pues el cobalto no se encuentra fácil. Y me están pidiendo pillar 500 de cobalto. De hecho, me piden 500 de cobalto. Pero encima tengo que almacenar el cobalto. Arriba a la izquierda lo vemos. ¿Vale? O sea, uno de 500. Pero busca cobalto con el geoescáner. Pero si todavía tengo cobalto, ¿no? Ah, no, claro. Pero es que me piden 25 de cobalto de uno que tengo. O sea, efectivamente me he quedado sin cobalto. Así que tengo que salir por ahí de excursión. A que me den por el culo. Y a ver si con un poco de suerte, pues, no me linchan muy fuertemente, ¿no? Vale, pues, vamos a ver cómo lo hacemos. Algún ordenador de estos nuevos para que me dé para todavía más torres. Y luego lo que me va a faltar aquí va a ser energía. O sea, os he comentado. Tengo mejor energía arriba que abajo. Aquí tocaría cerrar con todavía más muros. Pero... Aquí necesito un cacho de base más grande. Yo tengo que hacer una cosa así. ¿Vale? Más o menos. Y es que se me acaba esto. Mira, vamos a cumplir. Vamos a matar dos pájaros de un tiro. Vamos a cumplir dos cosas con un solo viaje. Vamos a darnos tiempo para ir pillando más material de construcción. Mientras vamos buscando todavía más cobalto. Entonces, vamos a sacar el escáner. Que nos va indicando frontalmente, visualmente, dónde puede haber algo de interés. Que tiene pinta de ser en mi base. A ver. Un momento, un momento, un momento. A ver, ¿puede ser? A... Si he encontrado algo dentro de mi base, no me entero de dónde coño está. Ah, faltan más chips por aquí. Vale, por aquí. ¡Ojo! Aquí está. Vale, pues taradramos. Fuente geotérmica. A ver, las fuentes geotérmicas pueden estar bien. Si realmente dan mucha energía, yo no lo sé. No lo he probado todavía. Pero... Yo estoy buscando cobalto, tío. Porque esas torres de... Y al final... Regeneración de... De reparación están de puta madre. O sea, fijaos que es un poco como el Age of Darkness. En el sentido de que tienes un montón de enemigos también... Por el mapa. O sea, aparte de las oleadas... Como que... Puedes encontrar... Unidades... Enemigas hostiles que te impiden un poco el paso. O te dificultan el paso. Vamos a ver qué hay por aquí. Esto... Esto... No sé si se podrá... Pillar. Está precioso, ¿eh? El mapa. Eso te puedo decir. ¿Hasta dónde llegamos con esto? Es que todavía queda mucho mapa por descubrir. Quieras que no. Es enorme. Los gráficos son muy bonitos. Está tocho, tío. En Eneba lo he visto. Si queréis, tenéis el link de Eneba. Siempre os sale en Twitch o lo tenéis en YouTube. En Eneba lo tenéis para Xbox. O sea, creo que ha salido también para consolas. O no sé si ese Xbox es en plan... Un juego para la Microsoft Store. Creo que no. Creo que es de Xbox. Aquí corregidme si queréis y si podéis. Y si... Bueno, si surge el caso. Pero lo tenéis en Steam también, ¿vale? Vamos a echar un vistazo por aquí. Vale, aquí hemos encontrado otro punto de interés. Vamos a ver de qué se trata. Espero que sea cobalto. Bueno, un osito. Tenemos un osito. Que comentaban por aquí. Vamos a ver. Team Remo, fauno del bosque. Bienvenido. Y gracias por el apoyo. Vamos a sacarnos aquí esto. ¿Qué es? ¿Qué acabo de pillar? ¿Qué estoy pillando, tío? Ni me estoy enterando de qué cojones estoy pillando. Porque hay como una serie de elementos principales. Hostia, ¿qué cojones es este bicho, cabrón? Ven aquí. Muere insensato. Hostia, pero me revienta porque explota luego al morir también el cabrón. Vale. Pues eso, he pillado algo. He pillado una serie de recursos, pero que no me salen como si fueran recursos principales. Que son la energía, el carbonio y el ironio. Y no sé dónde mirar cuánto tengo de eso. Voy a echar un vistazo a ver qué es lo que he pillado. Primero voy a curarme, porque estoy hecho una mierda. Ahí está, en la base. Y bajamos. Ahora bajamos. Un poco tortudos a mi base. Pero correcto. Aquí abajo tenemos enemigos. Puntualmente. Y voy a sacarme como poco una puerta. Fijaos que en el tiempo que hemos estado fuera ya tenemos 620 de carbonio. Está genial porque así puedo descansar un poco. De estar todo el rato esperando a que saquemos el carbonio. Puerta, puerta. Puerta por aquí. Puerta por aquí. Me lo voy a gastar todo en cerrar esto, en verdad. Pero bueno. No, tampoco tanto. No exageremos. Pero cuidado. Aquí cerramos. Más muro. Doble línea de muro. Que no me falte absolutamente nada. Y luego si eso conectamos hacia el interior. Aquí más nivel de muro. Una buena ciudad. Que se note que es la capital. De la mayoría espacial. Y aquí tenemos un edificio que podríamos reparar tal vez. Pero voy a mirar esto. A ver que me digan. Tengo diferentes tipos de edificio. O como subpartes que tengo que completar. Y aquí puedo ver algunos recursos especiales. Como paladio y tal. Pues no sé que he pillado. A lo mejor he pillado un recurso normal y corriente. A lo mejor he pillado ironio o tal. Que al final puedes encontrar también recursos básicos. En plan como parte de esos tesoros. Por así decirlo. Que vas encontrando. O sea tú con el escáner vas encontrando tesoros esencialmente. Como si fuera Age of Empires 3. Pero no los ves a simple vista. Por eso utilizas el escáner. Vale. Vamos a sacarnos reservas de energía de momento. Una cosa así. Que se note bien. Reservas de energía. Y luego un montón de paneles solares. Vale. Con esto ya deberíamos de subir el nivel energético de la ciudad principal. Tenemos todavía espacio para construir mucho más. Y vamos a limpiar esto un poco de flora. Eso nos da biomasa vegetal. Que en algún momento me imagino que será aprovechable. Ahí está. Y por ahora suficiente. O sea está guapo. Está muy guapo el juego. Ya digo que hay que descubrirlo un poco más. Porque tiene como más elementos. Sí es cierto que en el Age of Darkness tienes un personaje que luego puedes mejorar efectivamente. Que tiene un poco de roleo como si fuera casi action RPG. Por verse en el hecho de que llevas un personaje y tal. Pero es más sencillo. Tienes varios niveles. Sube de esos niveles. Y adquiere habilidades nuevas que ya están marcadas. Aquí sin embargo. Si coges y te metes aquí. Ves el tema del armamento del personaje. Que no sé qué. Que no sé cuántos. Investigación completada. Y podríamos irnos al personaje o al armamento a investigar más mierdas. ¿Esto qué es? Este programa otorga al traje mecánico la capacidad de rodar rápidamente en combate. Este movimiento permite esquivar los ataques del enemigo o los peligrosos imprevisibles del entorno. Vale pues no sé. Esto pinta guay. Pulso de radar. Un módulo que contiene una pequeña aleta de pulsos de nanoondas. Al activarlo produce una precisa imagen de radar de la zona circundante. Solo funciona durante unos instantes. Pero se recarga de forma automática. O sea, esto es, vamos a decir, más completo todavía. Digamos que Age of Darkness tiene un foco más sobre las unidades. Es más clásico en el sentido de como RTS. Manejas propiamente las unidades. Y aquí se centra más en el personaje. Pero entonces, a nivel de personaje, es más profundo. Cada uno, digamos, que explora elementos distintos. Aún siendo bastante parecidos. En esencia, como juego survival. Módulo que contiene, a ver esto, armadura mecánica estándar. Esto me mola. Vamos a investigarlo. Vamos a intentar mejorar a nuestro PJ. Bien. Entonces, me gusta mucho cómo se mueve, tío. Me gusta mucho cómo se ve, la verdad, el juego. Vamos a ver. Control. Tenemos 220 y pico. De energía vamos bien. Podríamos ir mejor. Vamos a meter más energía eólica, por si acaso. Vamos a meter todavía más energía de paneles solares. Mierda, ahí se me fue un poco. ¿Vale? Ahí está. Más bien, aquí. Eso es. Correcto. Entonces, ya con esto, pues tenemos energía más que de sobra para alimentar todo el esfuerzo bélico. Fijaos que por aquí está conectado como para entrar y empezar a disparar por aquí. Tengo artillería. Torres de artillería que funcionan como si fueran las defensas, las fortificaciones medias de la Federación del Supreme Commander 2. Van disparando a una distancia más considerable. Y todavía el armamento se puede, en teoría, mejorar más. Así que voy a pillar ahora. Voy a aprovechar para pillar más CPUs. Yo las llamo CPUs. Son centros de IA, se llaman. Pero yo las llamo CPUs. Porque son putos peces gigantes, esencialmente. O sea, necesitas uno de estos para cuando quieres sacar todavía más y más torres. Y, Dios, nos falta la visión aquí o qué pasa. Voy a plantar radares para intentar compensar o arreglar esa situación, vamos a decir. No sé si por aquí podríamos efectivamente meternos el buen radar. Es que me cuesta ir entre tanto edificio que he creado, pero en teoría sí que tienes por lo menos el espacio suficiente como para andar por un lado o andar por otro. No, tendré que irme de aventura otra vez más tiempo porque necesito más recursos. Aquí, por cierto, tenemos todavía más mineral de carbonio. Podríamos extender la ciudad de aquí. A ver, sería un poco complicado, la verdad. Me pilla justo al otro lado de estas montañas. Pero sí podríamos, sí, por aquí podríamos extender esto, cerrar y comunicarlo con esta fuente que esto me da para otras dos más. De hecho, mientras no me lo impidan, yo voy a pillar aquí fácilmente otras dos fábricas de carbonio. Sí parece como más fácil que el Age of Darkness, por lo menos en el sentido de que... A ver, a lo mejor lo he entendido en la primera y me podrían haber reventado a estas alturas ya. Lo que pasa es que estoy curado de espanto en juegos de torretas tipo Supreme Commander y tal. Pero no sé, o sea, de alguna forma parece que sí se vuelve continuamente más difícil o tal o no sé qué. Pero a lo mejor tienes más tiempo para vivir esa dificultad, ¿no? Vamos a plantar aquí tema de energía y como estamos construyendo de noche y queremos que esto funcione cuanto antes, vamos a meter un generador eólico de energía. Comentaban por aquí. Está en el Game Pass. Lo acabo de instalar en las series X. Pues no sé, será que es un juego desarrollado con el tema de... Desde Microsoft Games, ¿no? Y demás, será de uno de los estudios de Microsoft Games. Porque si resulta que antes he visto que está la clave como para Xbox y tal, que es un juego posiblemente de Xbox, tiene sentido que esté en el Game Pass. O sea, yo con juegos como Hech of Empires 4, que desde el principio tengo clarísimo, pero clarísimo, que lo voy a jugar durante toda mi vida, todo lo que me quede de vida. Yo sé que no me renta el Game Pass porque al año son 120 pavos. Y claro, para eso me compro el juego. Si es que el juego de Microsoft que voy a estar jugando es ese, ¿no? Con este juego, bueno, pues ya tendría las sensaciones un poco más divididas porque, bueno, eso ya depende de lo que juegues. O sea, el Game Pass te puede servir para probarlo. Y luego ya, si te gusta mucho, si es un juego con el que te vas a viciar mil, entonces te lo compras. Y si no, pues eso, lo juegas mientras tanto con el Game Pass. El Game Pass, tío, o te quedas todo el puto día jugando o te lo pillas de vacaciones o una serie de días que vayas a jugar mucho. No te renta realmente tenerlo todo el año si eres una persona que le gustan tres juegos concretos. Entonces, yo ahora mismo, esta semana, estoy explorando más juegos nuevos, más cosas distintas. En plan, estoy más, bueno, pues tirando de novedades y tal, explorando, que están saliendo muchas cosas muy curiosas. Pero yo la mayor parte del tiempo soy sota, caballo y rey en torno a varias áreas, varios elementos ganadores de mi canal. Que son Mountain Blade 2 Bannerlord, Age of Empires y Total War. Y esos juegos quiero tenerlos comprados. Entonces, luego ya, pues depende. De hecho, no he mirado a qué precio está este juego en Steam, por ejemplo. O sea, tendréis que ver vosotros, a ver qué os renta. Lo que sí, en cuanto a lo que a mí respecta, por lo menos os digo que no tengo como, os comento, Linka y Neva más que para la versión de Xbox. Entonces, ahí, con la conciencia mega tranquila, aunque queráis apoyarme, pillaroslo donde queráis. Vamos a intentar ir cerrando por aquí un poco. Vamos a sacar alguna puertecilla. Vamos, muere cabrón. Ya está. Pues había que limpiar esto un poco de hostiles. Saludos Mayor, acabo de llegar. Pues, Torberus, saludos. La putada de la plataforma de Lego que me he hecho para el móvil es que sí me permite leer comentarios, pero es un poco baja. A lo mejor cojo y le hago una expansión, me la subo un poco. Sería bastante útil como tenerla al lado de la pantalla del PC. Porque es que, a ver, yo tengo un portátil y podría encenderlo para estas ocasiones. Pero aparte de que es una molestia andarlo encendiendo y tal y no sé qué, se me hace incómodo girar la pantalla y tal y encima andar como mirando a dos lados. O sea, es mucho más cómodo un móvil que esté un poco más bien abajo más que al lado. O sea, no me gusta tanto el concepto de dos pantallas. De alguna forma me estresa. O sea, yo podría si quisiera comprarme cuatro pantallas, pero me sabe raro, tío. No estoy acostumbrado a estar con dos pantallas grandes. ¿Que la segunda pantalla sea un móvil? Pues bueno, ahí ya sí. Lo podemos ver, lo podemos estudiar. Pero si no, pasando olímpicamente, de verdad, te lo juro. Vale, vamos a meternos esto. No estaba yo explorando el tema de la torre lanzallamas a todo esto. Vamos a ver. Por aquí, tecnologías. Vale, hemos investigado lo del traje. ¿Qué era esto? Torre lanzallamas, nivel. Ahí está. Eso es lo que nos toca. Eso es lo que nos toca. Bien, pues ahí tenemos unos avances y tal. Vamos a ver qué más nos metemos con esto. Torre de artillería. Tal vez. Necesita munición especial, te digo. Pero bueno. Por quien no se diga. Vamos a dejar ahí un poco. Que a lo mejor por la parte de abajo no me atacan. Pero hay que ser previsores, chicos. O sea, es algo que nos enseña este juego, ¿no? No, la estrategia al final, yo me imagino que te ayuda a gestionar. O sea, eso es muy educativa. Hombre, los juegos shooters son educativos y algún día te toca una guerra, ¿me entiendes? Pero creo que a estas alturas es un poco improbable. Al menos, por suerte, no tenemos guerras a día de hoy. En el mundo civilizado. Decían por aquí, por una pantalla más pequeña, entonces, solo para ver comentarios. Ya, pero es que, por muy pequeña que fuera, estaría a la derecha o estaría a la izquierda. Yo prefiero que sea un móvil y poder tenerlo delante, prácticamente. Aunque me tape parte de la pantalla o no sé qué. O me estorre un poco entre los mandos. Lo tengo aquí entre el teclado y el micro y me está muy bien, la verdad. O sea, la putada, como os comento, es que a lo mejor vayas a estar mucho tiempo. Y bueno, y eso te pueda agotar la batería del móvil. O que la pantalla sea un poco pequeña y te tengas que acercar a verlo. Pero yo creo que esto, mejorando mi plataforma de Lego, subiéndola un poco, poniéndolo como por aquí, sería ya de puta madre. Porque más que nada, no es que me esté acercando a leer, sino que me estoy agachando a leer. Es más, un poco eso. Al final, puedes estar años y años trabajando como creador de contenido y siempre aprendes nuevos trucos o te adaptas de cierta forma. Siempre hay cambios. Vale, pues aquí estamos mejorando la base. Hemos hecho puertas en plan a cada lado. Habrá que cerrar por la parte de arriba. Me imagino que sería positivo. Y por esta zona vamos a meter más muro. Pero para ello, primero, puertas. Puertas. Voy a hacer una cosa. Esta vez las voy a hacer al revés. Para darme espacio para entrar por dentro. Que me va a ser un poco más fácil y más rápido. Bien. Otra puerta tal vez para afuera. Y aquí vamos a ver hasta dónde vamos a construir. Aquí tenemos para sacar puerta. Aquí de nuevo también. Entonces, vamos a hacer ahora muro. Se me queda toda la jungla de por medio. Pero bueno. Y ahora nos vamos. O sea, está muy guapo, tío. Estos juegos, además estos juegos yo creo que para Twitch están de puta madre. Porque son juegos que no puedes jugarte una partida de 15 minutos. O sea, como tal, puedes guardar la partida y seguir jugando. O sea, como jugador sin problema. Pero como creador de contenido, o sea, es un juego que no puedes concentrar en un minuto o en 15 minutos de gameplay. Además, aquí las oleadas creo que no son tan marcadas como en el Age of Darkness. Entonces, es quizás más constante de alguna forma. Me da la sensación. Sobre todo con el tema de la necesidad de energía. Que es algo muy vivo con el ciclo de día y noche. Estás continuamente trabajando en mejoras de la ciudad. ¿Y qué iba a decir al respecto? Sí, pues gameplays de una hora, de dos horas, de tres horas. Es un poco lo que estarías buscando con esto. En plan, viciarte pero bien, ¿sabes? Vale, por aquí estamos de vicio. Por aquí en principio no me debería entrar nadie. Vamos a limpiar esto un poco. Vamos a hacernos espacio. Vamos a abrirnos espacio entre la maleza. Mira qué bien. ¿Me están atacando por la parte de abajo? Ah, pues hice bien entonces en construir encima la artillería y todo. Genial, genial. Lo que no sé, o sea, tengo fábricas de munición, de artillería. Pero no sé si es necesario como tal. A ver, ahora no puedo pasar por aquí. Vale, voy a ver si puedo disparar, aunque sea. Vale, dispara, dispara, dispara. Vamos a tener que quitar ese rollo eólico, ¿vale? Porque es un poco gordo y ese sí que no me deja pasar. O sea, por aquí por ejemplo puedo pasar, pero por aquí no. Las torretas me están encerrando. Vamos a vender esto y ya si eso metemos algunos puntos de estos de conexión, de energía. Que imagino que con eso podremos alimentarlo todo, pero ya estaría. ¿Vale? Recogemos el alimento y nos venimos por aquí. A echar un vistazo. Como poco, hombre, pues alguna torre sí que voy a querer por esta zona, la verdad. ¿Qué tal vamos de recursos? Me faltan más CPUs de estas, ¿no? Salvajes. Vale, correcto. Ya las voy construyendo incluso por lotes grandes, si hace falta. Vamos a meter todavía más energía por aquí. Si no quiero construir más almacenaje de energía, estaría bien. Sería importante, sería interesante. Centrarnos en energía eólica, que es mejor para por la noche, ¿no? O sea, al final me da la sensación de que cuantos más paneles solares construyas, más almacenaje de energía necesitas. Porque solo funcionan durante mediodía, entonces al final lo que entra por lo que sale, ¿no? Más o menos. Comentaba en Mayor C, te quiero comprar Total War Sogun 2 por Eneva. Allí salen como 5. ¿Sabes cuál es el juego para comprarlo? Mira, en Eneva ocurren varias cosas. Por un lado tienes diferentes versiones del juego. Tienes claves que son a lo mejor europeas, o claves rusas, o claves globales. Entonces, tú puedes mirar el mejor precio. Si la global está más barata, pues te pillas la global. Y si eres de Europa y es más barata la europea, pues te pillas la de Europa. Luego, dentro de cada clave, dentro de cada tipo de clave, tienes varios retailers. Y de ahí escoges el más barato, porque hay también diferentes precios. O sea, tienes una variedad de salidas de precios brutal en Eneva, así que pilladlo que más os convenga. Lo que sí, evidentemente, no hay RISE. Es lo que tenéis que vigilar. Es pillaros una clave de... Yo qué sé, una clave europea si eres de Latinoamérica, por ejemplo. ¿Sabes? O viceversa, que también puede ocurrir. O sea, he visto algunas claves, por ejemplo, de algún que otro juego que a lo mejor es un pelín más barata. Pero esa clave está solo en inglés, en idioma, parece, ¿no? Entonces, eso tenéis que vigilarlo. Pero normalmente las claves son o europeas o globales. Y eso, en principio, si el juego tiene español, te incluye español sin ningún problema. Lo que pasa es que a veces te sale más barata la global o a veces te sale más barata la europea. Hay a veces que, aunque hay europea, yo compro la global. Lo veo que la global es más barata, ¿no? Esencialmente eso es lo que te puedo decir. Decían por aquí... ¡Las gallinas que entran por las que salen! No sé a qué te refieres con eso. ¿Estás hablando de lo de Neva, de las claves? Vamos a ver. Vamos a plantar alguna aquí otra torrecita más. Mira, tengo aquí torre lanzallamas. Ojo, que el lanzallamas pega desde lejos. Vamos a lanzar para más misiles. Vamos a ver si aquí tenemos munición. En principio no parece un problema. Vamos a meter un poco de todo. Torres aquí un poquito más random. Vale, me quedo sin... No sin energía, pero sí sin energía para conectar realmente todo esto. ¿Cuánto me cuesta esto? Esto me... ¡Hostia! El nexo 5 de carbonio, creas que no, ¿eh? Vale, pues sí que es mejor aprovecharlo con un poco de energía de mientras vas haciendo así. Aunque sea un camino con estos... Luego, cuidado porque me puede tocar un terremoto y lo mismo se me jode toda una zona, ¿vale? Eso es lo jodido. De hecho estoy por... Pensando en un posible terremoto, que cuanto más ocupe mi base, más probabilidades tengo de comerme uno. Pues... ¡Hostia! ¡Mira, mira, mira el lanzallamas! ¡Mira! ¡Uh! Le hemos visto ahí a activo un poco. Sí, señor. Vale. Lo que tengo que salir es a por cobalto. Necesito cobalto. Así que vamos a ver. O sea, digamos que hay unos recursos sencillos. Que puedes pillar desde unas zonas en concreto de forma pasiva, ¿no? Pero luego... Hay algunas cosas que no... Que tienes que salir a por ellas, ¿no? Vale. Ahí hemos encontrado aparentemente algo. Vamos a ver qué es. ¡Hostias! Una zona. Es una zona de mineral de la hostia. Vale. Cuidado. 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 Sí, señor. Vale. Voy a hacer una cosa, por cierto. Voy a hacer una cosa, por cierto. Pam, pam, para, pam, pam, para, pam. Voy a poner que nadie me lo ha dicho. Si me lo ha dicho, pues no lo he leído. No lo he visto. Voy a poner el nombre correcto del juego, tío. Estábamos con puesto Age of Darkness. Que se me ha olvidado poner el nombre del juego. Que es parecido, es parecido. Pero no es tanta la diferencia, ¿no? Oye, pues aquí tenemos otra vez más recursos. Sí, ahí va a decir, no es tanta la diferencia, no es tan parecido, ¿no? Vale. Bien, vamos a ver qué podemos hacer con esto. Fábrica de carbonio, pero tal cual. Aquí me da para un buen lote, ¿eh? Joder. Para tener trabajando no sé cuántas plataformas. Sí, señor. Decían por aquí. Encontré Total War Según 2. ¿Qué hay global? Es la más barata. Pues nada, dale desde ahí. Dale, amor. De hecho, me fijé, os puse en mi último vídeo de España contra el mundo, en Mayor CT Gaming. Y también en el vídeo anterior y tal de Empire Total War. Os metí link a Eneba, pero a un link que te da el Empire y el Napoleón. O sea, dos Total Wars. No sé si es por cinco pavos o demás. Es una putísima locura, tío. O sea, quiero hacer un vídeo, quiero hacer un top de como 10 juegos baratísimos y tal, no sé qué. Y poner links a Eneba porque yo he encontrado cosas. Algunos de mis juegos favoritos que están a cinco pavos, a lo mejor incluso con todos los DLCs o no sé qué. Y creo que son cosas que compraríais si supierais que están ahí. O sea, más allá de subir el juego y luego deciros que lo podéis comprar, deciros directamente. Oye, mira, que este juego está a cinco pavos, ¿sabes? Que por 50 pavos a lo mejor hago que te pilles 10 juegos y lo flipas. Creo que eso podría ser un win to win de la hostia. O sea, podría vender un montón de claves con Eneba, dejarles muy contentos a los de Eneba. Y a vosotros decir, joder, en plan, que penséis que os habéis llevado un montón de gangas, ¿no? ¿De qué va este juego? Bueno, ¿de qué va ese juego? Me imagino que estás hablando de este, ¿no? Pues The Riftbreaker esencialmente te lanza sobre un planeta y es survival, ¿vale? Tienes oleadas, tienes regiones que debes de limpiar también de enemigos. Entonces, en este sentido es muy parecido al Age of Darkness o al Day are Billions. Lo que pasa que con un escenario que es al final de ciencia ficción futurista y tienes luego, pues, un componente muy interesante de personaje principal que va construyendo y va luchando también. Es como el comandante inicial que tenías en el Supreme Commander 1 y 2 o en el Total Annihilation. Pues es un poco ese rollo. Es una mezcla de Age of Darkness y Total Annihilation, ¿no? Entonces, está guapo porque para ellos, aquellos fans de la estrategia de ciencia ficción, aunque es un poco difícil de reconocer, es un poco, digamos, raro a la vista al principio, porque es una mezcla de RTS y acción RPG, al final dices, joder, esto está muy fino, ¿eh? Sobre todo cuando puedes derrotar a estas diferentes oleadas y tal. Lo que pasa es que ahora tengo una misión, de hecho, de bajar a la parte de abajo derecha del mapa. Hostia, mira, mira, mira cómo me están pegando los cabrones de mierda. Vamos a reventarles. Toma, toma, cabrón. A este sí que intentar matarles a distancia porque si vas al combate cuerpo a cuerpo... Explotan, ¿no? Los cabrones. Ahí está. Muy bien, muy bien. Vale. Está muy fino. O sea, gráficamente, técnicamente, las ideas de jugabilidad debo de reconocer que es un muy buen juego, ¿eh? O sea, otras veces a lo mejor te diría lo contrario de más. Aunque también te digo que yo intento tener mucha vista para lo que juego. O sea, rara vez voy a jugar algo y te voy a decir, ¡Buah, tío, esto es una mierda! ¿Vale? Rara vez. Porque de antemano o lo pruebo antes de subirlo, o lo veo, lo miro, tal. Tenía buena pinta, pero me he quedado todavía más contento de... O sea, me ha pasado un poco lo mismo que con Age of Darkness. O sea, me he llevado una grata sorpresa. Pero quizás con Age of Darkness me esperaba más que fuera un buen juego que con este. O sea, este se notaba que era un juego de calidad a nivel gráfico, a nivel de jugabilidad, una jugabilidad completa. Pero la pregunta es, ¿me va a enganchar? Pues me ha enganchado mucho más de lo que yo pensaba. Age of Darkness pensaba que me podía enganchar bastante y me enganchó más todavía. Pero aquí la diferencia entre la apariencia principal, esas primeras impresiones y luego jugarlo, ha sido todavía más sonado. No sé si tal vez a lo mejor todavía me quedo con el Age of Darkness. No lo sé, porque son al final temáticas distintas. Te dan un poco más o menos lo mismo, pero uno en la ciencia ficción y otro desde la fantasía medieval. Y al final, como comentaba antes, explorando elementos distintos, porque en el Age of Darkness tú vas con ejército propiamente. Y aquí es más construir torretas y mejorar a tu personaje. O sea, las torretas aquí son más importantes, las torretas son más viables, ¿no? Quizás Age of Darkness te mete a sacar ejército, mientras que con The Rift Breaker es más una cuestión de sacar muros y torretas, muros y torretas, muros y torretas. Y vigilar con eso mucho el tema de la tecnología. Vale, tengo... Hostia, es que estoy viendo que gracias a esto tengo al máximo el tema del carbonio. De puta madre. Pues nada, a construir, mamones. A construir, si estamos tan bien. Eso no será un problema a la hora de construir, ¿verdad? Vamos a ver, por aquí. Energía. Venga, venga, vamos ahí. Energía. Vamos a construir con lotes enormes. Me he cascado una puta ciudad que lo flipas, chaval. La puta ciudad del futuro. Ni el Proyecto Venus imaginaba esta mierda, chaval. Mira, mira qué energía. Mira qué poderío. Ahora ya, almacenaje de energía en todo caso. Estoy construyendo ya en plan rollo Supreme Commander. Tengo recursos. Fíjate, qué bestialidad, tío. Vale. Hola, amigo. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Ahí con la escopetilla. O sea, podemos mejorar las armas, crear armas nuevas, mejorar el personaje. De hecho, deberíamos de estar investigando cosas más allá. No sé si aquí puedo investigar algo extra. Eso es. Y seguimos construyendo. Me voy a hacer aquí una ciudad independiente. De todo lo he hecho antes. Mira, mira. Genial. Decía por aquí. Mola mucho. Y comentaban. Eso, gracias, Mayor. Preciso. Ayer estaba mirando tus vídeos. Buscando si dejabas los links de compra de los juegos. Sí. Cuando es posible. Cuando es posible. Suelo dejar link de compra del juego. Pues antes trabajaba con Instant Gaming. Ahora trabajo con Eneba. Que actualmente pienso que tiene comparativamente mejores precios. Entonces, en vídeos antiguos encontraréis links a Instant Gaming. Y en los nuevos, links a Eneba. Que, a ver, igual. Mientras sea una página de case. Está mejor que comprarlo en Steam, generalmente. Rara vez Steam tiene mejores precios. Y, de hecho, una anécdota que comenté hace semanas o meses. Desde que llevo trabajando con Eneba. Bueno, iba a comprar un juego. Que era el Skyrim VR. Y estaba de oferta en Steam. A veces tienes ofertas puntuales en Steam. Y puedes, por menos precio. Que incluso en las páginas de claves a veces. Comprar en Steam. O sea, a lo mejor durante unos días. O un mes. O lo que sea. A este juego le rebajan un 75%. Eso es una burrada. Y puede competir con las páginas de case. Vale, pues estaba a 15 euros. De 60 euros pasó a 15 euros el juego. El Skyrim VR en Steam. Pero es que resulta que en Eneba. En lugar de a 15 estaba a 14. Y es como. Es de locos, tío. Es de locos. O sea, el que compre hoy en día. Juegos en un lugar que no sea una página de case. Poco más o menos tonto, tío. O sea, le está dando dinero a Valve, esencialmente. O sea, que está bien. Que fluja la pasta. Y todos ganemos con ello. Pero, qué sé yo. En lugar de Valve. Gana otro. Y sigue, digamos. La misma jerarquía. Y encima tú ahorrándote dinero. Y además, que a Valve la pasta. Tranquilos, que a Valve la pasta no le va a faltar, ¿no? Vale, pues vamos a ver qué podemos sacar aquí de sistemas de lanzallamas y todo. Nada más, más ordenadores me están pidiendo. Pues más ordenadores que vas a tener, bro. Mira, mira. Aquí, aquí. Dame, dame torres. Dame torres para el dios de las torres. Al final, luego, una cosa muy interesante. Es que este juego parece que, bueno, empiezas así con poquita cosa. Me estuve viendo, de hecho, el trailer RTS. Que ese se llama. Se centra en mostrar la ciudad y la construcción. Bueno, o trailer city builder. Eso es. Mostraba la construcción de bases y demás. Y os puedo decir. Las bases que puedes hacer en este juego. Son puto gigantes. O sea, fijaos como de poco en poco en el tiempo que llevo jugando. Ya me he hecho una base flipante, tío. Y nada, ya me estoy haciendo esto de 5 en 5 torres lanzallamas. O sea, envidiable. Totalmente envidiable. Comentaban por aquí. ¿El Age of Empires 3 Definitive Edition incluye todas las facciones o solo faltan las africanas? Incluyen todas las antiguas y las dos nuevas de salida del remaster. Es decir, incluyen todo junto con los incas y junto con los suecos. Pero efectivamente te faltarían Estados Unidos y las dos africanas que es Hausa y Etíopes. ¿Vale? Por si quieres esa información ahí la tienes. Vamos a ver. Misiles puedo poner por aquí. ¿Por qué no? Que los misiles parece que harían daño a unidades que te interesa matar con área. Pero desde una distancia ya más considerable. Que no sea la del lanzallamas. Aquí un poco más de esto. Es que me he sobrado muchísimo. Pero todavía energía tengo por un tubo. Godmode, chaval. Godmode. Bien. Fábrica de ironio. Esto olvídate. Ironio tenemos en principio... Bueno, de sobra. Ya nos va faltando un poco de ironio. Ya nos va faltando un poco de ironio. Poca broma. Decían por aquí. Perfecto. A la saca. Sí, yo os recomiendo. Yo soy muy fan de Age of Empires. Muy fan de Age of Empires. 3 Definitive Edition es otro juego que yo recomendaría comprar. Lo que pasa que, bueno, en Twitch me funciona bien porque tengo... Bueno, bien o decentemente. Tampoco es impresionante. Pero tengo mi público, digamos, formado en Twitch. Y en Twitch me funciona bien. Yo en YouTube, la verdad es que tengo una reticencia bastante alta actualmente a subirlo al canal principal. Por eso no subo al Rincón de la Inmundicia. Porque, bueno, es un poco por amor al arte. Me gusta el juego, pero no me da tampoco tanta repos últimamente. Pero sí, como juego, salvo la optimización, que es mejorable. Pero bueno, es un juego antiguo. No te va a pedir una burrada. Es un muy buen juego. A mí me encanta. Y lo juego de forma muy competitiva. Ya sabéis, muy a lo bestia y tal. Y lo gozo. Lo gozo. La verdad es que este año está siendo impresionante porque salen DLCs del Age of Empires 2, tío. Del Age of Empires 3. Va a salir en nada el Age of Empires 4. Sale el Age of Darkness. Sale este juego, tío. Es que yo siempre he sido muy fan de los RTS. Lo he jugado un poco todo. De hecho, empecé también con Battlefront y con Call of Duty y con Battlefield. Pero, por ejemplo, de Battlefield me he desconectado mucho. Call of Duty tampoco le saco una rentabilidad como creador de contenido. Quizás tendría que hacer mucho más contenido como para que tuviera sentido en alguno de mis canales. ¿Y qué decir? No sé. Al final me veo mucho más inclinado al tema de la estrategia. Que es mucho más nicho. Es muchísimo más nicho. Y puede que eso me haya condicionado mucho como creador a la larga. En el sentido de que no he podido sacar tantos números. Siempre cada dos por tres leo este comentario de Mayor C, te tendrías que tener un millón de suscriptores. Pero, ¿cómo esperas que tenga yo un millón de suscriptores haciendo contenido de RTS? Que es el mayor nicho que hay. O sea, no se me ocurre algo más cerrado. O sea, es lo más nicho que hay. Es lo más cerrado que hay a nivel de videojuegos. Si tú haces incluso tema de plataformas. Si subes, yo que sé, Sonic y Super Mario. Lo mismo tienes más público que con estrategia. Ha sido un tema maltratado. Un tema más o menos olvidado. Desde los años, qué te voy a decir, 90 y demás. Que estuvo ahí sí de moda. Pero claro, en los 90 no había youtubers ni creadores de contenido ni nada. ¿Y qué pasa? Que durante mucho tiempo he estado levantando la comunidad. Siendo un poco la punta de lanza, por lo menos en español. Y muchas veces, en muchos casos, con muchos juegos a nivel mundial. Porque no había nadie haciendo contenido. Al menos hasta los años recientes. De, yo que sé, de Age of Empires. De Star Wars Empire at War. De todo esto, ¿no? ¿Y qué pasa? Que está muy bien porque puedo sostener, puedo crear comunidad, puede construirse algo. Y la cosa puede ir mejor que como iría si yo no estuviera ahí. Pero al final llega un punto en el que si yo realmente quiero crecer. Si realmente esto tiene que explotar de alguna forma. Necesito que se vea. Necesito que se note en concreto. Con apoyo, digamos, oficial. No solo con, a lo mejor, inversión de que cojan y te vengan, a lo mejor, con premios enormes en competitivo de los juegos y cosas así. No. Sencillamente sacando nuevo contenido. Sencillamente sacando, pues eso, nuevos DLCs o nuevos juegos RTS. Eso es lo que a mí me da vida. Y de hecho, este año tengo más vida que nunca en mi puta historia. Nunca jamás han salido. Hoy van a salir tantos juegos de estrategia. Estoy teniendo tantos juegos en acceso anticipado. Tantas cosas de las que hablar. Que es que realmente tengo un problema cada día a la hora de decidir qué quiero comentar. Realmente es un problema. Realmente se me complica. O sea, pero es, no sé, casi quejarse de vicio. Ojalá siempre sea así. Tengo tantos juegos que incluso la gente que me intenta copiar. Incluso la gente que intenta hacerme competencia. Porque bueno, siempre ha sido un nicho mío y no ha habido youtubers de estrategia hasta ayer por la tarde. Casi, como quien dice. O sea, yo hacía vídeos de, yo que sé, del Medieval 2 desde hace, ¿qué te voy a decir? Más de una década, si no mal recuerdo. Pues incluso con toda la gente que pueda ver ahora haciendo contenido de estrategia y demás. Hay tantos juegos que no llegan ellos a cubrirlos todos. Y si yo me doy prisa, a lo mejor coincidimos en dos o cuatro juegos. Pero en otros cuatro saco yo contenido y ellos no, ¿no? Y todavía la estrategia se bifurca un montón. O sea, la estrategia pura, digamos, bélica es en la que yo me centro, ¿no? RTS y tal. Pero tienes luego City Builders, estrategia económica, un poco más o menos. Que son otros subnichos. Grande Strategy. Y hay espacio para que mucha gente haga muchas cosas. O sea, si realmente quisieran desmarcarse de lo que yo hago. Si realmente quisiera alguno no copiarme, podría hacerlo. Si hay alguno que intenta ser mi puta sombra. Eso es inevitable. ¿Vale? Que hace exactamente lo que hago yo. Si ve que me sale algo bien, al día siguiente lo está subiendo. A la hora siguiente o tal. Aunque sea con un directo, que yo me fijo. Pero luego hay otras cosas que sí que veo que a lo mejor le mola subir a otra gente. Que son cosas a lo mejor tipo Massive City, cosas de atascos, mierdas así. Salió un juego también de City Builder que también podría subir yo. No deja de estar dentro un poco de la temática de estrategia. Pero no es tan bélico como a mí me gusta. Que es el Timber, no sé qué, no me acuerdo ahora mismo. Es un juego como de castores y toda la mierda. Y bueno, pues es eso. Hay tantos, tantos juegos que es que con todo el contenido que yo he grabado de Age of Empires 4. Si quiero sacar un vídeo de Age of Empires 4 la mitad de los días de la semana. Todavía tengo, es que no tengo tiempo en el día. No tengo tiempo en el día. No solo para grabarlo todo. Sino para realmente, como os he comentado muchas veces. Para tener calendario como para subirlo todo. O sea, un canal de YouTube a día de hoy. Bueno, le puedes subir un vídeo. Y si va muy bien como mucho, dos vídeos. No puedes saturarlo más. A eso me refiero, ¿no? Entonces hay que tratarlo con cuidado. O sea, a mí me encantaría coger y subiros vídeo de Age of Darkness. Vídeo de este juego también. De The Rift Breaker. Vídeo de Age of Empires 4. Todo el mismo día. Sacaros 10 vídeos. O sea, si yo me esfuerzo. Si hago un esfuerzo especial y a lo mejor ese día no estoy en... En concreto en Twitch. Podría daros todo ese contenido. Perfectamente. Yo saco un vídeo sobre Imperium y un vídeo de Age of Empires 3. Todo en el mismo día. Pero se saturaría. Se saturaría. Se repartirían las reproducciones. La lectura del algoritmo de YouTube sería negativa. Y me putearía. Esos vídeos al final no conseguirían el objetivo que es viralizarse. Porque ahora mismo YouTube te pide esencialmente para que la gente te vea una viralización. Si no, no notifica. Es así de puto. No es como hace muchos años que podías depender de los suscriptores. YouTube no notifica a los suscriptores. Se la suda tres cojones. Entonces tienes que tener cuidado con lo que haces, con lo que subes, con cómo lo programas, a la hora a la que lo subes. Toda esta mierda, ¿no? Y al final es eso. Yo incluso subiría más. Pero a veces hay con, yo que sé, con un día en concreto o con un vídeo en concreto que dices, este podría haber recibido más atención y no se la ha llevado. Y pues ahora tengo que dejarle más tiempo. Y te da pena incluso al día siguiente subir un vídeo distinto porque dices, joder, me gustaría dejarle más tiempo al vídeo anterior. Para que todavía se destaque un poco más y pueda brillar más, ¿no? Decían por aquí Imperium God. Tengo pendiente, de hecho, desde hace semanas subir más Imperium. Lo que pasa es que el Imperium es un juego del que, al fin de cuentas, ya he hecho varios vídeos. Tengo todos los vídeos perfectamente posicionados. Entonces, no me parece tan prioritario como, por ejemplo, venir a hablaros de esto. Que también es cierto que es una esponsorización que me han dicho que, bueno, que lo suba entre, que haga esto entre hoy y dentro de dos días, como mucho. Pero bueno, yo voluntariamente he dicho, voy a hacerlo todo hoy. Quiero, por un lado, tenerlo hecho cuanto antes para luego no llegar tarde a lo que me estaban pidiendo. Pero también porque los vídeos se posicionen mejor y la gente que quiera buscar este juego, pues lo encuentre en mis canales y ya está. O sea, cuanto antes suba el primer vídeo, pues antes empieza a llegar la gente o antes podéis conocer este juego. Y cuanto antes haga el directo, antes también puedo pensar en coger y resubirlo a YouTube, si me place. Esto no sé si lo resubiré al Rincón de la Inmundicia o a Mayor ZGaming, pues un poco depende. Depende, ante todo, de cómo vea que funciona el vídeo de hoy. Y ya sabéis, como siempre os comento, bueno, como siempre, no lo digo siempre, pero antes lo estaba comentando, ¿no? En plan que si queréis apoyar un canal, si queréis apoyar Mayor ZGaming, lo mejor que podéis hacer es reproducir al máximo todos los vídeos. De hecho, corre un rumor, yo no tengo datos como para atestiguar que así es, pero se supone que es así. Que si reproducís un vídeo al 50% de tiempo de reproducción o al 25% de reproducción, cuenta todavía más para el algoritmo, ¿no? En fin, es un tema muy absurdo, pero al final es un poco lo que hay que hacer o hay que tener en cuenta para poder volver rentables estos contenidos y que lleguen a gente y el canal crezca y todo esto, porque YouTube lo vicia, lo vicia así. Es así de cabrón, yo qué sé. Antes se basaba en, saco vídeo, notifica, ¿la gente lo quiere ver? Sí, no, y ya está. No había más consideraciones. Si luego se posicionaba y tal, pues hombre, estaba bien, podías pensártelo, tal, a ver cómo consigo llegar a la portada, este tipo de mierdas, ¿no? Pero hoy en día es que sencillamente la mitad del público que te ve con cada vídeo o demás, como no le llega a tus seguidores originales, tiene que ser público nuevo o para que le llegue a tus seguidores originales tienes que haber hecho un muy buen vídeo y entonces YouTube va y se lo notifica, ¿no? Y se lo publica. Por eso también vivo un poco más descansado con Twitch y es que en ese sentido, bueno, pues yo estoy aquí y Twitch os avisa, ¿queréis venir? Bien. ¿No queréis venir? No vengáis. Ya está. Y me dejo de mierdas, de complicaciones, de pensar en el SEO, de decir, oh, qué título pongo para que la gente se interese, qué tags pongo, qué hashtags, qué no sé qué, o sea, YouTube ahora mismo es un puto estrés, en verdad. Es un puto estrés. Por eso mucha gente ha dicho, me voy a la mierda, dejo YouTube y me voy a Twitch, ¿no? Y yo, bueno, al fin de cuentas, como mucha gente decía o estaba comentando en estas semanas recientes, preguntaban, se preguntaban una de, oye, Mayor Cete, o sea, esto es el fin del Mayor Cete YouTuber, ¿no? Es Mayor Cete Streamer ya a partir de ahora. O sea, pues no sé, de momento creo que llevo una inversión de tiempo de como 50-50% o tal vez 33% Twitch y 66% el resto, porque aunque sea leer mails, preparar miniaturas, o sea, YouTube es muy laborioso, por lo menos a día de hoy, con muchos temas. O sea, no se trata solo de coger y grabar un vídeo. De hecho, eso cada vez me tarda menos tiempo, porque las exigencias de la plataforma cada vez, digamos, penalizan más currarse un vídeo, por lo menos a nivel de intros y outros y cosas así. O sea, a no ser que lo edites de forma súper mega chula, pero que sea nueva siempre, o sea, no te vale lo de poner intro a poner otro. Ya comienza directamente con el gameplay y te dejas de gilipolleces. Pues eso, lo que es la grabación del vídeo es fácil, pero luego me tiro más tiempo, esto es real, ¿eh? Me tiro más tiempo, generalmente, haciendo la miniatura del vídeo, que grabando el vídeo. Quizás hoy en concreto no, porque, bueno, ideé la miniatura del vídeo de este juego bastante fácil, pero otros días me tiro una puta hora, una puta hora dándole vueltas a cómo quiero hacer la miniatura. En plan, lo hago así, lo hago asado, cambio cosas, a lo mejor subo una miniatura, pero luego no estoy contento, la cambio. YouTube es la rayada de la vida, es un puto infierno en ese sentido. Y Twitch es más descansado. Al principio tienes que gestionar unas cosas de más. Tienes que conseguir el afiliado, tienes que conseguir el partner, bueno, si estás a mi nivel y quieres hacer estas cosas de forma profesional, ¿no? Y luego tienes, ¿qué te voy a decir? Tienes que gestionar el tema de, bueno, configuraciones varias, el layout del directo y tal. Pero una vez tienes eso hecho, es más tranquilo, porque es más natural, es más directo, es más todo. O sea, primero, quiero hacer directo, cojo, pincho, entro, se acabó. Tú puedes querer preparar cosas, ¿no? Pero eso ya que sea, digamos, voluntario, no una obligación para exponer un contenido, ¿no? Y luego, pues, vamos a hacer un camino aquí de energía. Perfecto, vale. Y luego, pues eso, oye, estás ahí y una vez terminas, ya está. Bueno, tienes alguna putada, Twitch tiene sus cosas también, como que, por ejemplo, pasado un tiempo te borra los directos. Si eres partner como yo ahora, esos directos en lugar de en dos semanas se borran en 60 días. Que, bueno, es una ventajilla. Ahí está. Tiene sus cosas, pero a nivel general, como lugar donde brillar o no sé qué, de alguna forma, ¿no? Tienes que apretar los botones correctos, saber gustar a tu público, traer un juego que mole o cosas así. Tienes que interesar, por supuesto, eso es inevitable. Pero creo que premia más una relación, digamos, más clara, más proporcional entre el tiempo invertido y lo que sacas de la plataforma a nivel profesional, ¿no? Que al final no deja de ser también a nivel creativo, porque cuando tú creas contenido, o sea, dejando la pasta de lado, tú quieres que te vean. Joder, es lo normal. Te sientes más lleno cuanta más atención recibes. Esto es perfectamente natural. O sea, si no eres así, es que no eres humano. Así de sencillo. Entonces, en ese sentido, Twitch premia una constancia por completo. Eso está muy claro. Cuanto más días estés, cuantas más horas estés mejor. Y cuanto más tiempo estés, pues eso, más lo estás notando. Decían por aquí, subir cosas a YouTube ya es por sacar un extra tanto de seguidores y de money. Muy interesante lo que estás diciendo, porque yo lo que pasa es que quiero ser, ya os digo, que como creador de contenido, yo quiero gustar a la gente, quiero atraer a la gente. Y esa atención a mí me da la vida, ¿no? Más allá del plano profesional. O sea, a mí me gusta tener gente que me vea y hacer contenido para una gente y que os paséis bien conmigo. Me llena, ¿no? Entonces, yo quiero continuar en YouTube porque sé que es otro tipo de público. Que luego también es más un reconocimiento en el largo plazo. Este tipo de cosas, ¿no? Pero sí es cierto que a nivel profesional, el hecho de trabajar en YouTube para luego recoger a la gente de YouTube y llevártela a Twitch, es otra cosa que también funciona, ¿no? De hecho, bueno, yo como tal, no considero haber trabajado mucho como streamer puro en el sentido de decir, bueno, yo he crecido desde cero. Sí, por supuesto, el canal ha hecho desde cero y al final ha habido que pasar una serie de meses hasta que he tenido pues esta cantidad de followers o beneficios o lo que sea. Pero, esencialmente, intento pasar gente de YouTube a Twitch, evidentemente. Es un poco de forma pasiva porque no es tanto de YouTube a Twitch, es la gente que me seguís luego en redes sociales. Cuando aviso de que tengo directo en Twitch, pues os pasáis por aquí o sabéis que está esto. Dios, con este FOG, tío, no veo una mierda. Hay una niebla que no veo un carajo. Entonces, bueno, es un rollo más pasivo y tal, pero luego al final sí que hay gente que me sigue directamente porque me ha conocido desde Twitch o incluso gente que está buscando un juego en concreto, me encuentra desde Twitch, pero luego resulta que son suscriptores míos de YouTube. Entonces, me siguen porque ya me conocen, pero indirectamente. O sea, hay gente que se ha visto conmigo, se ha encontrado conmigo, pero de forma no intencional, vamos a decir, ¿no? Bueno, hemos llegado al máximo de almacenaje, así que vamos a trabajarnos esto. Vamos a construir más almacenes de material físico, ¿vale? Que se llamarían. Una cosa así. Muy bien. Para poder sacar todavía más material de construcción. Me decían, ahora en el feed de YouTube me aparecen cada vez más cortos, que se reproducen solos en la vista previa cuando hago scroll. En vez de vídeos, parece un fucking TikTok. Vale, esto es muy interesante lo que estás comentando también. Y esto es algo que me gusta, ¿no? Aparte de comentar acerca del juego y tal, y disfrutar estas cosas, cuando estamos en Twitch o estamos en YouTube, a mí hablar de estas cosas me apasiona mucho porque al final, bueno, llevo 10 o más años dedicados a redes sociales y a creación de contenido y tal. Y te comento, YouTube lo que pasa es que ahora mismo tiene una sensación dividida. YouTube quiere ser Twitch y YouTube quiere ser TikTok. Y son dos cosas totalmente contrarias. O sea, han hecho mejoras o están planeando mejoras para el tema de los directos. Y, de hecho, han metido un sistema de membresía, un sistema de miembros, que de momento yo no tengo activado en YouTube, pero que me imagino que activaré cuando tenga un tiempo, que es como las suscripciones de Twitch. Pero al mismo tiempo han metido un sistema de cortos, que se llaman YouTube Shorts, que son historias, son vídeos de TikTok. Entonces tienes vídeos de TikTok, pero tienes directos, quieren hacer directos de tipo Twitch. Entonces dices, ¿cómo cojones con páginas eso, bro? O sea, tú tienes, por un lado, Twitch, que está especializado en directos, y por otro lado, TikTok, que está especializado en vídeos cortos. Y tú quieres todo, tío. Quieres todo haciéndolo mal. O sea, YouTube es un quiero y no puedo, tío. Y la única razón por la que se salva, y al final puede permitírselo, es porque es la plataforma más grande, porque ha sido reina durante muchos años. Porque fue la primera plataforma de vídeo o reconocida como la primera gran plataforma de vídeo. Y al final, haciendo las cosas mal, a medio gas todavía se sale con la suya. Pero realmente hay que mejorar mucho si quieren en el largo plazo no perder estos nichos y demás. Yo he sacado algún YouTube Shorts, he hecho pruebas con los YouTube Shorts, y hay algunos que me han salido, de hecho, muy bien. Pero también, bueno, es una forma distinta de hacer contenido. O sea, yo ahora mismo estoy haciendo contenido de una forma, con los directos y tal, y luego, pues, lo mismo. Cojo, hago lo que estamos comentando, un vídeo tipo TikTok, y el interés es otro, ¿no? TikTok, ese tipo de vídeos, ese tipo de formato de vídeos, son en principio más sencillos, tardas menos en hacerlos en principio, todavía necesitas pensar en qué es lo que vas a hacer y demás, todo ese rollo. Pero, claro, no tienes que hacer cinco minutos de vídeo, no tienes que entretener durante dos horas, no tienes todas esas exigencias, ¿no? Pero tienes una exigencia que igualmente es muy jodida, y es que la cantidad de permanencia en minutos o segundos en el vídeo tiene que ser muy alta. O sea, no es más de un minuto, no es más de 60 segundos o tal, pero si tu vídeo son 30 segundos, la gente tiene que reproducir 30. Si quieres que se viralice, tienen que reproducirlo 50 segundos, o sea, el mismo vídeo, una vez y media. Y también, pues, es otra forma de hacer contenido. Ahora mismo, el contenido en YouTube, bueno, en YouTube, en plataformas así de este estilo y demás, son varias cosas distintas. El vídeo corto de unos 30 o 60 segundos, los directos, como los que estamos haciendo ahora mismo, o incluso vídeos cortos y vídeos largos. O sea, hay muchos formatos. Incluso os diría que el formato de 30 o 60 segundos también vale sin necesidad de hacer un short, haciendo un vídeo perfectamente normal. Pero, como os digo, el tiempo que tienes que estar en el vídeo como espectador para que ese vídeo se viralice tiene que ser muy alto. Entonces, cuidado. Yo, claro, conociendo todo esto, conociendo toda esta naturaleza, todas estas reglas, al final un montón de cosas con las que casi podría hacer un libro, pero que no tendría sentido hacer un libro porque cambian al mes o al año. Yo me puedo adaptar y lo que hago esencialmente últimamente es ¿para qué me serviría este juego? ¿Para qué me serviría esta temática? ¿Cómo quiero presentarla? Hace muy poco, en Battlefront SP, hice una reacción a un tema, digamos, polémico de Twitter con Star Wars y decidí que el vídeo no tenía que durar mucho más de un minuto. Y lo dejé ahí. Y creo que está funcionando bien, ya veremos a dónde llega. Pero es eso, al final son muchas exigencias que son mecánicas, que son del sistema, que son artificiales realmente. ¿Vale? Que, bueno, por un lado lo protesto, pero por otro lado sencillamente me adapto. Digo, son las reglas del juego, no hay más. O sea, ¿qué le voy a hacer? Pues le hago caso y ya está. Y cuando vea que me renta a hacer un short, hago un short. Y cuando no, pues otra cosa. Por ejemplo, los YouTube Shorts son muy interesantes porque en teoría no son notificados. O sea, digamos, YouTube reconoce que no son notificados. Mientras que luego no notifica muchos otros vídeos, pero los notifica en par de, los notifica en mal, pero bueno, los notifica, ¿no? Pero los YouTube Shorts en teoría no son notificados. Entonces, ¿qué es un YouTube Short? Un YouTube Short, aparte de un TikTok, es un TikTok pero que no le llega a tu público nunca. Al menos en un primer nivel. Sino que lo mete en otro apartado. Le aparece a otra gente de forma random. Entonces, es un algoritmo como totalmente distinto. Y yo podría pensar que me renta subir eso cuando creo que a mi propio público no le va a interesar. Cuando un tema pienso que puede interesar al público mayoritario, pero que a mi propio público no le va a gustar tanto, ahí es cuando un YouTube Short, digamos, o sea, YouTube ahora mismo es como un juego. Las redes plataformas son como un juego. Tiene un meta. Tienes que aprender el meta. ¿Vale? O sea, depende de lo que quieras hacer, te conviene una cosa o la otra. Vámonos a la base a curarnos que estoy hecho una mierda. Y, de hecho, también, si tú te miras vídeos de esta gente que se las dan de gurús de YouTube y tal, que por curiosidad de vez en cuando me los miro, a ver si, yo que sé, puedo aprender algo nuevo, que es difícil a estas alturas. Pero yo que sé. Tienes vídeos que son para monetizar, como para sacar mucho por el partner. Tienes vídeos que son para ganar público. Tienes vídeos que son para, no sé, tienes diferentes funciones, ¿no? Con cada estilo de vídeo. Y como os comento, eso es hablando dentro de lo que son considerados como vídeos normales. Luego tienes los cortos, o sea, los muy, muy cortos de segundos. Y luego los largos, muy, muy largos. Vale, ataque inminente. Un minuto treinta. Pues sí que te avisa. Sí que te avisa. Estaba pensando yo, digo, a lo mejor es que no te avisa del todo bien porque te sacaba como un mensaje, pero no veía yo como el timer o demás. No te avisa como el Age of Darkness. Sí que te avisa. Lo que pasa es que es más en pequeñito que te sale el aviso. Un minuto veinte. Pues nada, vamos a ver el ataque. Y creo que lo que voy a hacer ahora va a ser mejorar el personaje para intentar... volverlo más fuerte. Espérate, ¿acabamos de subir a un siguiente nivel? ¿Puede ser? Vamos a explorar esto. Hostia, es que quería mejorar el personaje, pero si puedo sacarme torres más guapas todavía, eso puede estar bien tocho. Vale, ahí me viene la oleada. Rumbo norte desde el sur. Venimos por aquí. Vamos a ver lo que tenemos por este lado. Es que con estas torretas, ¿qué me vas a hacer, bro? ¿Qué me vas a hacer? Comentaban, en resumen, YouTube es TikTok y Twitch 2.0, solo faltaría que sea WhatsApp y Discord. Bueno, es que han intentado jugar realmente a ser Twitter también, porque tienes el sistema de publicaciones de YouTube. Acordémonos, las publicaciones de YouTube, que las ves en una de las pestañas del canal, que yo lo utilizo de vez en cuando, es como un... Es Twitter, tío. Es Twitter. YouTube ahora mismo es una mezcla de Twitter, Twitch y TikTok. O sea, en un momento YouTube era la red social principal, reina, gobernaba por todas las demás, luego estaba perdiendo esa ventaja y ha intentado robarle cosas a otras plataformas para seguir estando vigente. Entonces, ahora funciona como una especie de plataforma generalista, una especie de plataforma general que hace de todo un poco. Hace de todo un poco. Puedes subir una foto, puedes postear texto, puedes subir un vídeo, puedes hacer un directo, puedes subir un corto, una historia también. O sea, puedes hacer lo que te dé la gana. De hecho, bueno, Twitter intentó meter el formato de historias, creo que lo quitó al final. No debió de funcionar muy bien, o qué sé yo. Pero YouTube tiene formato de historias, si no mal recuerdo todavía. No me imagino que funcione de puta madre, pero al final con los números que tengo yo, por mal que funcione una aplicación, por mal que funcione una función, una herramienta, digamos, de la plataforma, le llega muchísima gente. Además, una cosa que hace YouTube es precisamente favorece, de cierto modo, sus nuevos intentos de sacar una nueva herramienta. Entonces, si saca una nueva herramienta, bro, es para utilizarla. Hay que adaptarse también a eso. Una cosa que han hecho mucho también en YouTube ha sido dar más herramientas de lectura a nivel de análisis en el YouTube Analytics, ¿no? Entonces, eso también conviene mirarlo, entenderlo y pensar, y pensar, estudiar de qué forma, de qué forma me renta entender estos datos, ¿no? O sea, ¿qué puedo entender de esto? ¿Cómo me puede servir para pulir mi canal? Y, bueno, pues, de hecho, me suele ocurrir una cosa muy curiosa y es que cada cierto tiempo me sale un amigo o conozco a alguien que me empuja a conocer más cosas, ¿no? O a pulir o a reestudiar o a reentender cosas. O sea, originalmente me salió un suscriptor hace no sé cuánto tiempo que tenía un canal de GTA, creo que era, que le iba, de hecho, de puta madre sacándose un montón de repos el tío estaba creciendo un montón. Suelen ser, de hecho, gente que luego en el largo plazo dejan de hacer contenido a pesar de que les salía bien porque debe ser que no, les emocionaba la idea de superar el algoritmo pero luego tampoco les gusta tanto hacer contenido, ¿no? El caso, primero fue un chaval de tipo GTA, me vino tal, me comentó varias cosas y estuve puliendo el SEO muy fuertemente. Luego me vino otro chaval que era, de hecho, Drakeout y estuvimos hablando bastantes otras cosas. Ese de Pascuasarramos sí que saca contenido, yo que sé, hace contenido y luego desaparece el chico. Y luego, últimamente, tenía a mi compañero Adrivir también que ahora sí se ha metido a Twitch presionándome mucho, presionándome mucho para que pudiese varias cosas y no sé qué, no sé cuántos. Y al final, entre mi propio interés y lo que a lo mejor me puede contar una u otra persona o ese renovar el interés de verme estos datos pequeños y tal, yo creo que ha pulido el canal. Antes o después, me lo debo a mi trabajo, pero también se lo debo indirectamente o directamente a otra gente que ha pasado y ha querido ayudarme con varias cosas porque es que es un mundo muy complicado. El tema de YouTube es muy complicado actualmente. Todavía, bueno, en Twitch sí puedes dar consejos, puedes hacer unas cosas que están bien, pero no hay realmente digamos una mecánica tan clara para el éxito. En YouTube, sin embargo, es mucho más mecánico. Eso es lo bueno y eso es lo malo. Es muy molesto lo mecánico que es. Pero si te tomas la molestia, te va bien, te puede ir bien. Te pueden fallar algunas cosas, siempre hay unos vídeos que pueden gustar más o interesar más que otros a un público o a otro. O sea, el público al final tiene que probar lo que tú le das o tú tienes que probar lo que vas sacando, a ver si le gusta o no le gusta al público. Te puede gustar mucho una cosa pero a lo mejor a tu público no le mola y cosas así. Pero es eso, puedes entender la plataforma y puedes minimizar muchísimo ese factor suerte y aunque me irrita como es YouTube porque me parece muy artificial, muy poco natural, por otro lado me gusta lo técnico que es. Entonces es un poco amor-odio realmente. Vamos a meternos durante esta noche aquí y luego quizás cuando llegue el día me salgo con alguna que otra mejora adicional. Es que todavía estamos investigando lo de las torres o no sé qué leches. Vale, vamos a aguantar un tiempo aquí. Decían por aquí Adri el eterno mayoriano comentaban si se puede hacer grupos de chat como WhatsApp me daría mucha risa. No, 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 no creo que en YouTube puedas hacer o sí. Y lo mismo hay alguna función de directos de YouTube y cosas así que yo me he perdido de alguna forma. Así que Twitter metió una como aplicación o herramienta para que la gente de Twitter pudiera hacer como una especie de podcast, como una especie de llamada grupal o tal. Voy a ir haciendo una cosa, me voy a ir abriendo paso hasta abajo a la derecha a ver si llego a la fuente de lo que me tengo que cargar en principio. Tengo bastante recurso que estoy pillando, vamos a ahorrar un poco de ironio y ya está. Y nos lo vamos haciendo. Pero es un mundo muy interesante. Pero fijaos, esto es muy curioso. Normalmente a un YouTuber, a un creador de contenido le achacas lo siguiente, le achacas que dices, bueno, tiene que hacer miniaturas, tiene que estar ahí haciendo el contenido, está grabando, está streameando, tiene que ver qué juego es tal. A lo mejor entendéis que muchas veces me tiro mucho tiempo hablando con desarrolladores o incluso con desarrolladores de mods y toda esta vaina, ¿no? Pero es más complicado todavía porque tienes que también estudiar la plataforma y eso es un tema que normalmente se nos pierde, muchas veces se nos olvida incluso a los propios creadores porque luego hay gente que se la pasa, yo que sé, incluso, imagínate, imagínate que incluso el tío a la vez dase fuerza, ¿no? En plan, y se tira muchas horas de directo, muchas horas haciendo no sé qué cosa, pero el tío de alguna forma no llega al público, no llega a la gente o no llega a tal, el tío no investiga la plataforma. Es un elemento técnico, es al final un espacio informático y hay que entender cómo funciona. Al igual que, yo que sé, las artes marciales tienen unas reglas, al igual que cuando quieres entrar en un trabajo el que sea, tienes que pasar un periodo de pruebas o tienes que estudiar X cosas, Twitch y YouTube ahora mismo ha evolucionado tanto, se ha vuelto algo tan profesional que claro, tienes que estudiar, tienes que estudiar y es un trabajo que no para de evolucionar en ningún momento y tienes que continuamente estar aprendiendo nuevas cosas, adaptándote, es así chicos, es así, me están reventando, me están reventando, ah vale, es que me llegan los que son invisibles, qué listos, voy a tener que volver a la base, o sea de momento me estoy abriendo espacio, hostia y me han reventado tío, yo pensaba lo mismo de una o dos hostias me los cargo rápido, vale pues tengo que ir a recoger mis armas después de respawnear, decía Mayor, ¿probaste a los incas de Age of Empires 3 después de esta actualización? no, pero sé perfectamente cómo son porque estuve revisando la actualización incluso cuando estaba de beta, vale, decía por aquí, ¿te editas tus vídeos propios? sí, sí, bueno, a ver, no me voy a poner una medalla por eso, lo llevo haciendo tanto, tanto, tanto tiempo que no me parece nada extraordinario, pero sí, me edito mis vídeos, o sea, no concibo cobrar lo suficiente como para andar pagando a nadie el tema de editar o no mis vídeos, aparte de que si yo incluso pillase a alguien para hacer unas miniaturas, incluso fueran unas miniaturas bonitas y lo que tú quieras, a lo mejor yo quiero hacer algo concreto y tardo menos en hacerlo yo que en pedirle a alguien que me lo haga con instrucciones mías, ¿me entendéis? entonces, yo soy, más allá de que yo no sea, yo que sé, Ibai como para poder permitirme semejantes cosas de tener un equipo y tal, en verdad, soy muy one man army, o sea, me gusta estar solo de cierta forma, en plan, yo me lo guiso, yo me lo como, a lo mejor eso algún día llega a ser insostenible, vete a saber y cambio de opinión, nunca diré que de este plato no voy a comer, pero de momento intento no hacerlo y me siento contento con, sí, me lleva mucho trabajo por supuesto, claro, hacer todas las miniaturas, hacer todos los vídeos, de encima cinco canales, luego Twitch, pero bueno, me imagino que el que algo quiera, algo le cuesta, yo quiero muchas cosas, pues al final me cuesta mucho, que por un lado, me imagino que evidentemente puede ser digno de elogio, pero por otro lado es una de tío, te jodes, es lo que tú te has buscado, ¿no? vale, ¿qué cojones? ¿estáis viendo esto chicos? ¿estáis viendo lo que yo estoy viendo? ¿estáis viendo ese puto bicho de los cojones? ¿rodeadísimo de moscas, tío? se tiene como, como avispas alrededor y es un bicho asquerosísimo que lo flipas, qué putísimo asco, me da la sensación de que si me enfrento a eso muero, o sea, yo lo estoy viendo un poco de refilón, no quiero acercarme mucho porque lo mismo si no me va a atacar, pero voy a ver qué hay por aquí, si hay algo interesante, lo que hay son más bichos, tío, dicen por aquí eres más autodidacta, sí, también es eso, o sea, yo siempre he tenido mucha curiosidad por muchas cosas distintas, se hacen efectos especiales, se compuesto música, o sea, entonces, suelo ser un one man army, un tío de un solo ejército, digo, un ejército de una sola persona, entonces, bueno, habiendo pasado el tiempo y aún no viéndome obligado a hacer estas cosas, intento en cierta medida no delegar, pero, por ejemplo, cuando luego hablamos de Iridia, mi universo de fantasía medieval, si hablamos de Iridia, ahí sí que por cojones quiero delegar porque si quiero a alguien que dibuje de puta madre, si quiero a alguien que haga música de puta madre, ahí sí voy a delegar, ¿vale? Pero si es para hacer miniaturas de YouTube, que las tengo muy controladas, que es algo que aunque me tarde tiempo, lo hago comparativamente rápido y bien. Hostia, ¿y estos putos bichos, tío? ¿Cómo me los quito de encima, bro? Ah, sí, sí, les estoy matando, vale, entonces, vale, tenía miedo de no estarles matando porque fueran voladores y funcionasen de otra forma, pero vamos a ver, ¿este bicho cómo se muere? A ver, a ver, madre mía, me he quedado sin munición, ayuda, hostia, hostias, 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 voy a dejar, voy a dejar minas por aquí y me voy a cargar a todos estos cabrones, o sea, acabo de dejar minas, se va a convertir en chocapic, hacedme caso, hostia, hostia, pero, ojo, 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 ahora, ahí se la ha comido, ahí se la ha comido, venga, 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 vamos, venga, ahí, minas, 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 vamos, hostias, pero, ¿cuánto quieres explotar? Sí, aquí estamos viviendo más el factor, eh, acción RPG a tope, mira cómo me sigue el cabrón, mira cómo me sigue, te la vas a comer, eh, ahí te la comes, ahí, ahí se cayó, ahí se cayó, me sigue ahora la araña esta rana, qué asqueroso el puto bicho, coño, venga, venga, ven aquí, ven aquí, ven aquí, toma, se la ha comido, se la ha comido, ¿qué pasa ahora? ¡pum! Se convirtió en Chocapic, eh, ¿me das algo especial o no? o, creo que no me ha dado nada, vaya, vaya combate, chaval, vaya combate, vale, nada, he dejado minas por ahí, hay otro bicho de esos enorme, y creo que estoy llegando a la base esta final, eh, la misión que teníamos, que la vamos a cumplir como unos señores, hemos, cumplido, vamos a cumplir con nuestro objetivo, no solo hacer una ciudad de puta madre, pillar muchísimos recursos, que ya ha estado bien, hemos tenido un rato de city building, sino que además estamos reventando, ¡hostias! ¿qué cojones es eso? ¡Bro! ¡Vale, espera, 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 vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, ¡Lol! ¿qué coño es eso? ¿qué coño es eso, tío? Papá Nurgel, bendice este stream, ¿o qué? ¡Madre de Dios! vale, 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 me voy, me voy, me voy, venga, dame, dame armamento, cuidado con los de combate cuerpo a cuerpo, estos invisibles, que son los que revientan, eh, vamos, 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 que asquito colega, que asquito, cuantas oleadas y cuantos bichos raros quieres, también tengo curaciones a todo esto, eh, que no las utilizo, pero, pero ahí están, vamos, 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 deja, deja una mina ahí, mira, ahí, ven, ven, se están cargando la mina con el disparo, ¿qué coño? vale, cuidado, 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 es que no se la comen, es que no se la comen los cabrones, vale, pues voy a intentar matar todo esto, ahí el comandante supremo dando caña, vale, ahí bien, ahí bien, parece que estamos terminando con estos bichos, es una mezcla entre Supreme Commander, Galactic Invaders, They are Billions, vámonos, vamos a por el edificio este, me sigo curando, ahí estamos, guardando progreso, guardando progreso, porque claro, he hecho un trabajo de puta madre, me gusta mucho eso, del Age of Darkness, y de este juego, que están continuamente guardándome en automático, incluso tienes tres guardados automáticos básicos, está muy bien, muy, muy fino, vamos a disparar, lo llevamos, era una misión que teníamos, cargarnos este nido, nos ha costado llegar hasta él, ahí está, y esto que tiene, dime que hay alguna especie de premio, vamos a ver, descubrimos, vamos a taladrar un poco, coño, y eso a la derecha, que cojones, es a uno de, LOLAZO, mira esto tío, ah, no, pero esto que es, esto, esto será, esto no será, no, no es lo que yo estoy buscando, vale, vale, esto es un recurso sencillo, no, 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 no os rayéis, no ha sido la hostia, ha sido de hecho, un tesoro muy pobre, es que salta todo así, parece la hostia, pero realmente luego no, decían, Mayor ZT, la tarjeta de 350 Ti es buena para laptop, hombre, yo me imagino que, digo, 300 he dicho, 3050 Ti, a ver, no sé mucho, no soy un especialista tremendo de gráficas, pero si es una 3000, una RTX, ¿no? Incluso si es de gama baja, hostia, que tengas una gráfica de última generación, te tiene que valer para todo de momento hoy en día, y encima, con lo mal que está el mercado de las gráficas y tal, no creo que los juegos vayan a pedir mucho más en muchísimo tiempo, hasta que se recupere la economía, después de la crisis esta de más sanitaria y demás, yo creo que vamos a tener las gráficas más rentables de toda la historia, o por lo menos en muchísimo tiempo, porque normalmente tú te pillas una gráfica y a los dos o tres años ya está desactualizada, llevamos con el tema de cuarentenas o cierres o virus y estas mierdas como dos años ya, o por lo menos un año entero y no ha parecido que yo sepa nada nuevo, se hablaba de la 3000, estamos con la 3000 y todavía tiene pinta de ir para rato, entonces, bueno, yo tengo una 3080, que me imagino que será más potente, pero tampoco creo que la diferencia sea abismal, me imagino, o sea, de hecho, fíjate, que si tienes una 2000, una 2000 buena, ya está bastante bien, ya tiene que estar bastante bien, si encima te puedes permitir una 3000, pues ya andas por encima de eso, o sea, y para un laptop además, laptop es portátil, pues de puta madre, me imagino, vamos a ver, no quiero pelear, gracias, vale, hemos encontrado algo, decían, gracias por el dato mayorcete, pues sin problema, y ya sabéis que si tenéis Amazon Prime, podéis suscribiros totalmente gratis al canal, y si esto, por lo que sea, lo acabáis viendo por YouTube, sabéis que me tenéis como mayorcete, en Twitch, bueno, en Twitch, en Instagram, y en Twitter, ¿no? Bueno, 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 tenemos nuevo sito, espérate, ahora te saludo, porque de repente me ha llegado aquí, ¿qué cojones es eso, tío? ¿qué cojones es eso? No, esto no puede ser legal, esto no puede ser legal, cabrón, ala, venga, osos, espérate, espérate, ahora se murió, qué cojones, tío, hay bichos hechos de piedra aquí, me estás jodiendo, bueno, 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 se había suscrito, Hanabi22, y Ruki Asode, bienvenidos, y muchas gracias, si es cierto que dentro de poco se viene la nueva beta, una nueva beta de Age of Empires 4, eso puede ser glorioso, de hecho, sería dentro de muchos días, habíamos dicho el día 19, si queréis ver los datos, tenéis vídeo en el rincón de la inmundicia, pero en teoría el día 19 era, o sea, ¿qué día estamos ahora mismo? Que como sea así, va a ser otro día de coger el cubo de mierda y ponerlo bajo la silla, porque no piensas hacer otra cosa, en plan rollo modo coreano activado, ¿sabes? Cuidado, 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 podemos utilizar más el dash igual, pero es que la munición me está jodiendo, necesito más almacenes de munición, tío, lo estoy viendo, creo que voy a hacer eso, voy a intentar sacarme más, más como arsenales, ¿no? Joder, es que ojalá serían juegos así todos los días, si todos los días tuviera algo que subir así, pero es que no es a todos los días, es casi todos los días últimamente, porque están saliendo muchas cosas nuevas, estábamos con el Diplomacy is not an option, el Age of Darkness, estábamos con este Rift Breaker, me cuesta a veces un poco pensar en el nombre, es un poco rarete, Age of Empires 4, en unos meses, Total War, Warhammer 3, madre mía, chaval, estrategia, quién te ha visto y quién te ve, pero para bien, ¿sabes? Si así da gusto, así, con juegos así, y con tantos juegos así, mejor dicho, sí que podría pensar en llegar al millón, y aún así, igual como YouTube ahora funciona de una forma distinta, no sé si os comentaba a través de un vídeo o un directo hace poco, dije, bueno, pues está bien porque el canal está creciendo guay, ¿no? últimamente y tal, pero igual crecía todavía más rápido hace seis años, cuando YouTube funcionaba de una forma distinta, ahora, pues no puedes, digamos, subir de una forma tan regular, como subías antes, sino que subes necesariamente, según los vídeos que posicionas, y esos, claro, los vídeos virales, realmente grandes, muy virales, son, son contados, ¿no? O sea, te puede ir muy bien, pero todavía los que destacan mucho no son demasiados, ¿no? Y YouTube ahora, si lo llevas bien, puedes destacar más en repros, pero no destacas tanto en crecimiento de suscriptores, que total, como os comentaba, cuando lo comenté, cuando lo dije en su momento, los suscriptores hoy en día no importan tanto, porque no, no generan reproducciones, no les llegan las notificaciones, el tiempo que dura, mientras ven vídeos, es el tiempo que dure, mientras realmente vean vídeos, y eso es totalmente independiente actualmente, de que estés suscrito o que no, si estás suscrito, y no ves vídeos, a lo mejor, aunque tú no quieras, aunque quieras que YouTube te siga notificando, YouTube te desuscribe, hay a veces que ves los vídeos, y YouTube te desuscribe, hay a veces que no te desuscribe, y no te notifica, entonces, ¿para qué quieres realmente suscriptores? Pero es que me haría ilusión, realmente, tener la, la, la placa del millón, porque al final, entre un canal y otro, que se puede compartir un poco de público, pero realmente no es la mayor parte, sino es una, una muy menor parte, por lo que tengo entendido, viendo los datos de mis canales, pues es que van como, medio millón de suscripciones, con la tontería, medio millón de suscripciones, entre Mayor CT2, Battlefront SP, Mayor CT Gaming, y ya tengo tres, tres placas de los 100k, y es como, vale, está muy guay, pero, joder, una placa del millón, y me muero, me muero a gustísimo, es uno de mis objetivos, o sea, yo quiero llegar, me había puesto, ¿qué me había puesto? No sé si había dicho, llegar a los 500 o, o, o mil subs en Twitch, y luego, llegar a, o sea, tengo, lo tengo apuntado, lo tengo apuntado, no sé si era como, llegar a los 500 subs en, en Twitch o una cosa así, y llegar a, al millón en, en YouTube, pero con un canal, no entre todos, sino con un canal solo, vámonos de vuelta a la base, que aquí ya estamos matando por matar, y quiero más munición, y es que esto no me da basto, o sea, después de tres placas de 100k, hombre, pues si quiero la de 100k, de mundo Warhammer, pero, coño, aunque sea una de millón, y luego ya me da igual, si luego ya más canales llegan al millón, que ya sea un poco de, de extra, vamos a decir, ¿no? ¿Qué decían por aquí? Sincronización perfecta, LOL, sí, ¿no? Porque estaba diciendo lo de las suscripciones, y justo de repente, se ha suscrito gente, bueno, es que de hecho, se han suscrito con Prime, entonces, también como creador, el consejo, si algún día vais a ser streamers, quien sea, que me pueda estar viendo, esto, de hecho, es gracioso, porque yo puedo lanzar el comentario, en plan de, oye, recordad de vez en cuando, por lo menos las suscripciones de Prime, que esas son gratis, y a lo mejor es que la gente, te quiere apoyar, pero se le olvida, ¿no? y dices, coño, si lo recuerdas, luego lo van a hacer, pues esto es algo que de hecho, yo os puedo comentar, pero que vosotros mismos, me habéis comentado a mí, yo me acuerdo cuando empecé, más fuerte en Twitch, a principios de este año, o sea, cuando ya empezaba a tomármelo en serio, por así decirlo, que ahora quizás, me lo tomo todavía más en serio, tenía varios suscriptores, no sé si era Monroy, o quien era, tenía gente que me estaba comentando, oye, recuérdalo de las suscripciones, recuérdalo de las suscripciones, y yo estaba muy a mi bola, estaba muy haciendo el directo, pero bueno, sí que luego de vez en cuando, lo recuerdas, y claro, pues joder, pues la gente lo hace, evidentemente, que a veces la intención, está perfectamente ahí, a lo mejor tenéis el Amazon Prime, eso os da una suscripción gratuita en Twitch, podríais estar apoyando Mayor ZGaming desde aquí, y es cuestión de que os acordéis, y lo hagáis, que a lo mejor decís, coño, es que mi padre tiene una suscripción de Amazon Prime, y no está utilizando la suscripción de Twitch, pues entonces voy a pedirle que tal, y por ejemplo, cosas así, al final muchísimas suscripciones, no sé si la mitad o un 30% o así, vienen de eso, o sea, de eso, y luego de las de regalo también, que hay como varias personas contadas, que si pueden apoyar, o quieren apoyar, muy fuertemente, el canal, y, y lo hacen, regalándoos a vosotros suscripciones, para que podáis estar suscritos, al canal, voy a ir a por, un almacén de munición, no, pero es que, es que es almacén de munición, pero espérate un momento, porque es almacén de munición, pero almacén de munición, ah, no, sí, pero para las torres y para el traje, o sea, para los dos, ah, bueno, pues entonces de puta madre, vale, pues mira, voy a meterme aquí varios almacenes de munición, y así me la tiro disparando, y soy inmortal, vale, me va a succionar muchos recursos, tal vez, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Decían, me están atacando abajo, es que con tres líneas de muros, y las torretas que he metido, no me deberían de hacer nada, voy a echar un vistazo, a ver cómo están las defensas, en todo caso, si me gustaría saber cómo coño sacar más cobalto, dice, busque cobalto con el geo escáner, me he recorrido como medio mapa, ah, espérate un momento, a lo mejor, ese círculo amarillo, a lo mejor me está indicando dónde encontrar el cobalto, a lo mejor es eso, decían por aquí, se parece un poco al mundo de Avatar, por todas las criaturas raras, sí, bueno, es ciencia ficción, o sea, por cojones, si no se parece a Star Wars, o a Marvel, o a no sé qué, pues se parecerá a otro de estos, sí, 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 es un, es como, sí, una, una ciencia ficción muy agradable, muy, muy colorida, vamos a decir, ¿no? Vamos a vernos por aquí, y ya está, o sea, pues al final, con todo lo que hemos comentado, a mí me encantaría también poder pensar que a lo mejor estoy apelando a mucha gente nueva que busca en concreto el juego y llega a mí sin conocerme, o sea, normalmente asumo que me conocen, porque además suele suceder, aunque sea que no me sigan, a lo mejor han oído hablar de mí desde el nicho y demás, pero, joder, pensar que me pueden conocer desde cero me hace muchísima ilusión, de verdad, en el sentido de decir, estoy en Twitch, la gente busca el juego porque le interese, y entonces me encuentra, claro, que esa gente sería mínima, pero oye, si desde aquí hay alguna agentecía nueva, algún curioso, os ha salido el directo en sugerido o lo que sea, pues oye, bienvenidos y encantado de que estéis por aquí. En torno a esto, de hecho, os puedo comentar una cosa, si no mal recuerdo, creo que leí que si eres partner, puedes pedir que te promocionen un día en concreto o no sé qué leches, tengo que ver cómo hacer eso, porque podría ser curioso, especialmente cuando esté con el tema de Age of Empires 4, ¿no? Va a ser lo suyo. Imagínate, bueno, si estábamos con 800 espectadores, con que vuelva, yo creo que incluso puedo llegar a los 900, o sea, si no consigo los 1000 espectadores en la próxima beta, si al final realmente sale, los consigo a final de año con Total War Warhammer 3. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Una buena raid, espérate que estoy matando, ahora veo de quién ha sido, que si no, muero yo, muero yo, y no quiero morir, estamos en The Rift Breaker, haciendo una base enorme, es mitad action RPG, o sea, mitad action RPG, mitad action RPG, y mitad RTS, de hecho, la base que tengo ahora mismo, es la leche, Dios, esto es como dura, me cago en la leche, vale, vamos a ver, ¿quién fue? ¿quién fue? Roberto97, LOL, pues muchas gracias por esa raid, me imagino que, a lo mejor, iba a decir, me imagino que lo mismo te dedicas al LOL, lo mismo no, lo mismo LOL es por los LOLs, y no por el LOL, pero bienvenido, bienvenido, y nada, disfrutad los que lleguéis de este nuevo juego de estrategia, están saliendo muchos RTS, y esto es otro también jugosísimo, que yo cuando lo vi, en plan, en estos directos de L3 fue, o algo así, o la Games, como uno de estos, es que no me acuerdo cuál fue, dije, joder, tiene buena pinta, está bien, está bien, o sea, no es el típico juego que digas, me lanzo, visto desde fuera, pero me ha gustado más, después de haberlo jugado, tú fíjate, el tema de las torretas, de hecho, ahora estamos viendo un momento de los buenos, de cuando me vienen a atacar, no es una oleada muy grande, o sea, son unos cuantos que te salen de noche, pero mira, ahí ya la artillería se ocupa de reventarlos con un buen misil, buenísima, buenísima, vamos a ver qué me comentaban, ¿te acuerdas de la guerra del carro? que sí me acuerdo, mira, cuando juegas Life is Feudal, cuando juegas un MMORPG y eres el rey de una facción, ese juego empieza a ser tu trabajo a tiempo completo, porque estás 24 horas preocupado por esa mierda, y claro que me acuerdo, chaval, claro que me acuerdo, dicen por aquí, y no que en Twitch se podía pagar por promoción, no lo tengo claro, o sea, hay algunas funciones de Twitch que todavía no me sé súper bien, pero sí he oído, he oído, he oído que estaban pensando que eso se pudiera hacer, de hecho, que creo que fue una como nueva polémica, que decían que se iba a poder pagar para que el canal fuera promocionado, me explico con esto, no era como que realmente tú como creador pudieras pagar para promocionarte y subir más, y tener más espectadores, porque eso sería un poco explotable, sino que estaban comentando que iban a meter una nueva función, una nueva, como un nuevo accesorio, vamos a decir, una nueva posibilidad, de que vosotros, los seguidores, pudierais pagar por promocionar el canal, ¿no? En plan, yo que sé, este youtuber os gusta mucho, o este streamer que diga os gusta mucho, y decís, bueno, yo quiero que tenga más seguidores, o me gusta, quiero promocionar el juego porque me cae muy bien, adoro su comunidad, voy a pagar para que Twitch lo lleve más lejos, ¿no? Eso es lo que habían dicho supuestamente y demás. ¿Qué pasa? Que la protesta, lo que se estaba comentando, lo que yo había oído, que ya digo, que yo de esto no sé absolutamente nada, pero es lo que he oído, que la gente protestaba porque decía, bueno, entonces, los que tengan más seguidores, gente ya posicionada, tipo, yo que sé, Cristinini, el Chocas, Ibai, y todos estos, si tienen muchos seguidores, tendrán también mucha gente, aunque sea en menor porcentaje, tendrán mucha cantidad absoluta de gente, que va a pagar por posicionarles. Entonces, es una medida que va a reforzar a los más grandes. Yo lo estuve comentando con mi colega Adri, y me dijo, bueno, esto es algo que a lo mismo te puede venir bien, a lo mejor estás dentro de ese punto de inflexión, es lo que estaba yo un poco preguntándome, o un poco pensando, si estoy en el punto de inflexión como para preocuparme por ello. O sea, yo en principio es algo que no busco, no creo que lo necesite, ahora si sale y me puede servir, pues de puta madre. O sea, yo estoy bien como estoy, la plataforma me parece en principio justa, no sé qué decir, me estoy desenvolviendo bien, no necesito un nuevo accesorio. Pero evidentemente, bueno, pues si surge, pues lo mejor será jugar con ello, claro. Decían por aquí, a partir de un dólar, mil recomendaciones, sí, mil impresiones, creo que es la palabra. Suena interesante, o sea, si realmente, yo que sé, hay gente con dinero que quiere apoyar el canal, o quiere apoyar los juegos que subo, y al igual que regala suscripciones, piensa que me puede ayudar con ese método, digamos, pues puede ser... Ah, aquí estaba el cobalto, vale, entiendo. Puede estar muy bien, puede estar muy bien, vale, no te voy a decir que no. Ah, y encima se puede extraer directamente, vale, 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 espérate un momento, espérate un momento. Vamos, vamos a reventar esto, vale, y de aquí se puede extraer directamente, hostia, pues esto es otro rollo, tío, esto es un nivel de mejora brutal, espérate un momento, cuidado, me van a destrozar, me van a destrozar, me están, mira, voy a curarme, voy a curarme, voy a curarme, por favor, hemos encontrado la fuente de cobalto, buenísima, o sea, fíjate que hemos comentado muchas cosas, estoy casi utilizando el gameplay como comentario de fondo, acerca de un montón de cosas interesantes, de estas plataformas y demás, que es al final donde desenvolvemos nuestro rollo, pero en verdad, el gameplay también ha evolucionado de forma muy interesante, nos hemos cargado bosses, hemos ido por un objetivo de un nido, no sé qué pollas, y ahora, estoy intentando sobrevivir, pero hemos encontrado, hemos encontrado el cobalto, o sea, cuidado, cuidado, me voy de aquí, me voy de aquí, me voy de aquí, vámonos, vamos de vuelta a la base, que tenemos el meca hecho una mierda, que no pasa nada si lo perdemos, pero bueno, luego hay que encontrar las armas otra vez, es, no sé, voy a rolear que quiero protegerme por lo menos, luego creo que tienes como vías para teletransportarte y mierdas así, pero no las he probado todavía, lo mismo, son súper útiles, pero, ah, aquí me están atacando y no tenemos, no tenemos torres, ¿no? ¿o qué? no llegan las torres, espérate un momento, espérate un momento, vamos a construir la debida protección, ah, es que, ¿qué me falta, tío? me falta ironio, me falta ironio, joder, he debido de acabarme el ironio, ¿qué pasa? nada, pues voy a, voy a limpiar esto yo solo, no, pero es eso, es curioso, es curioso, o sea, me parece de hecho interesante, me parece una buena idea la que han tenido como tal, ahora, aplicarla puede ser bueno o malo, eso ya habrá que ver, pero que se les haya ocurrido, que se pueda pagar por ayudar al posicionamiento, o sea, a priori, es una idea curiosa, cuanto menos, hay que explorarla, ahora, si va a ser bueno o malo, ¿para quién? claro, yo entiendo la preocupación, si alguien es muy bestia, tiene muchos seguidores, y encima, yo que sé, le donan mucho, estoy seguro de que van a querer promocionarle, y puede ser algún problema para otra gente, ¿no? porque comparativamente tal, no sé, a ver, yo, teniendo la mayor parte de mi público, por lo menos originario en YouTube, incluso en el peor de los casos, no me preocupa mucho, porque, bueno, venís de YouTube, y yo voy a seguir creciendo sin parar, o sea, mientras siga haciendo directos, yo voy a seguir creciendo sin parar, que esto es un poco lo bueno, de cuando, te ha salido algo bien, o has llegado a tiempo, a ser creador de contenido, o como yo, también, digámoslo, te fuerzas mucho, dedicas mucho tiempo a esto, es un trabajo como profesión, es un trabajo en la que tú no exiges ascensos, no necesitas ascensos, no tienes que pelearte con brillar dentro de una empresa, no hay niveles, ¿no? Sencillamente, bueno, si las cosas te van bien, y te lo vas currando correctamente, vas creciendo, continuamente, sin parar, joder, aquí va a hacer falta unas reparaciones, que lo flipas, y necesito hierro, ahora sí que necesito hierro, y, 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 hay, hay, ironio, creo que se llamaba, ¿no? A ver dónde hacemos la estación de ironio, porque las estaciones de ironio, sí que, están un poco lejos ya, eso lo quieren implementar, me comentaban, sí, pues, a ver, a ver qué sale, con eso, aquí hay una buena zona de hierro, voy a intentar acceder a ella, a ver qué tal, luego hoy me gustaría haber hecho el directo un poquito antes, ¿no? Pero estaba un poco, pues, subiendo el vídeo original de, de este juego, de, de Rift Breaker, y, me pasa que por un lado, intento descansar un poco, después de subir el vídeo, que lo intento subir a las 7, que es la mejor hora ahora mismo, tal vez, y luego también, la mejor hora para mí, por lo menos, que cada público tiene, tiene sus horarios, ¿no? Pero también intento no competir con el propio vídeo, intento dejarle media hora, o así, una hora, ¿sabes? Y luego ya me voy a, a Twitch, porque si no puede ser malo para el vídeo, pero claro, es que realmente en Twitch, yo creo que compensa empezar como a las 6, de hecho, lo que compensa es estar todo el tiempo posible, si puedes empezar a las 5, se empieza a las 5, y estás hasta las 10, 5 putas horas, así la gente que te puede pillar pronto, te pilla pronto, y la gente que te pilla tarde, te pilla tarde, te pillan todo el mundo, te pillan todos, ¿no? Eso es lo, lo mejor, o sea, me fastidia, porque estos últimos días, estoy haciendo muchas cosas, hago vídeos, estoy en directo, o sea, pues eso, o sea, solo de este juego, hoy os he subido vídeo, y estoy haciendo ahora mismo un stream, y me darían ganas, de haber podido empezar el directo en Twitch, también siento que estaba cansado, y me he metido como una siesta o tal, últimamente es que además, estoy entre trabajando mucho, me estaba quedando hasta horas intempestivas, por la noche, luego estoy volviendo a hacer ejercicio, entonces estoy gastando mucha energía, Tanta energía como la que vamos a necesitar, para plantar esta nueva ciudad, ojalá poder enchufarme esta energía al culo, estaría curioso, ¿qué clase de Warhammer es este comentaba? ¿no? Porque hay un mecha, eso es un dreno, ¿qué comentaban por aquí? Amigo, ahora, vale, o sea, que hay algo de tema de fútbol ahora también, ¿o qué? Porque digo, de normal, a lo mejor, incluso con estas, tendríamos más espectadores, vale, pero es que, hay algo de tema fútbol, ¿o qué? Vale, entiendo, el gran enemigo del streamer, o del youtuber, ahora, ahora, ahora entiendo, ahora entiendo, hay a veces que dice, bueno, el vídeo de hoy ha pillado menos repros, o podría haber más gente en el directo, fútbol, yo personalmente, o sea, a ver, como creador de contenido, a mí no me conviene meterme con nada, ¿vale? No me conviene, digamos, decir, esto es una mierda, porque te ganas la enemistad de la gente, caes mal, y luego te dejan de seguir, ¿no? o no te quieren tanto, pero yo te digo una cosa, a mí el fútbol no me gusta, a mí, yo lo siento mucho, a mí el fútbol no me va, no me interesa, y lo veo como salsa rosa para hombres, realmente, o sea, es potencialmente salsa rosa para hombres, y actualmente, lo pide el pueblo, la religión ya no sostiene a la población, ahora lo que sostiene a la población, es el fútbol, que se queden tranquilitos, sin formar rebeliones y tal, eso lo consigue el fútbol, no la religión, entonces, yo, yo sudo completamente, tampoco me gusta cuando, por ejemplo, consideran que saber de fútbol es cultura general, me parece de, de gente iliterada, completos iletrados, pero bueno, yo sí, respeto a que a la gente le guste, o tal, como tal, como, como vicio, o como interés sano, ¿me entendéis? Vale. Decían por aquí, globos mayor, pues eso, ah, globos, ah, globos de oro, que no, no, no era balón de oro, estaban también con el tema del balón de oro, últimamente, mis, mis disculpas, pero los globos son más de hooligans, no sé, no sé, tío, no sé, me pierdo, que hay algo, que hay algo, hay algo, sea lo que sea, es que luego también a lo mejor, no sé si lo he entendido mal, o he entendido que a lo mejor, o sea, con decir globos te referías a balones, ¿no? No sé, ese tiempo de sacar premios, los globos de oro, ¿qué coño son, tío? Eso era de cine español, o qué mierdas, yo es que el cine español lo sigo muy poco, tío, no, o sea, no sé, decían, que está haciendo un mundial de globos, el Ibai, ¿qué es un mundial de globos, tío? ¿Qué es un mundial de globos? ¿Me lo explicas? Ya por curiosidad, o sea, en ningún momento, o sea, realmente, esto suele ser una regla general, y es no habléis de otro streamer, en el stream de otro, ¿vale? Esto es una regla general, que normalmente se suele cumplir, yo, bueno, no, creo que no la tengo puesta en ningún sitio, ¿no? Pero, es un poco de cajón, pero, no sé, ya por curiosidad, en plan, dime, uno que no caiga, pero con reglas, ah, bueno, no sé, no sé, hoy la cosa está un poco floja, yo lo achaco a que, ¿qué día es hoy? ¿Hoy es jueves? Hoy es jueves, no sé si el jueves suele ser un poco flojo, un poco fuerte, ahí me pierdo ya, pero hemos empezado tarde el directo, hemos empezado tarde el directo, te puedo decir, también es un juego nuevo, y precisamente, claro, si a mí me contratan, o está bien que yo suba estas cosas, es precisamente para generar divulgación, si el juego fuera hiper famoso, ya estaría divulgado, y me daría a mí las repros, yo me imagino que comparativamente, evidentemente, Age of Empires 4, levanta mucho más interés, que cualquier juego nuevo, por bueno que sea, porque al final, viene gente de Starcraft, diciendo, bueno, a ver esto que tal está, no sé qué tal, pimba, todo esto, ahí estamos sacando otra vez, el hierro, voy a llamarlo hierro y carbono, porque son hierro y carbono, a mí no me jodas, por mucho que le pongas el nombre comercial, que te dé la gana, eso es hierro y carbono, ¿qué estaba comentando? Sí, el Age of Empires 4, pues al final es el cuarto installment, después de tres juegos, luego hay gente del mundo RTS, que lo ve de forma muy clara, tiene luego a Microsoft detrás, bueno, aquí sí tienes a Microsoft detrás, pero yo me imagino que no de forma tan evidente, porque Age of Empires, es decir, una saga desarrollada, por Microsoft Games, ¿vale? Como tal, ¿vale? Que ahora Microsoft tiene un montón de estudios y todo el rollo, pero no es, yo creo, lo mismo, quizás existe una mayor responsabilidad, o una mayor apuesta sobre el tema de Age of Empires, madre mía, cómo me están atacando aquí, están atacando la base, señoras y señores, vamos a ver qué tal los misiles y todo esto, tío, de puta madre, de puta madre, no, pero es eso, hoy por lo que sea, hoy está siendo un día más flojillo, pero no pasa nada, yo me lo estoy pasando de puta madre, creo que el comentario está de 10, y encima me sponsorizan, o sea, estoy ganando por todos los lados, yo estoy de puta madre. A ver con qué vengo mañana, estaba pensando incluso en hacer directos en Twitch, de, hablando de Japón, porque en el último directo del Empire Total War, estaba hablando de Japón, y notaba bastante interés, lo mismo si os hablo de cosas bizarras, o interesantes de Japón, o reaccionamos a cosas de estas, podría estar bastante curioso también. Encontré un canal, que va precisamente de esto, es un japonés que, que habla de estas cosas, y estoy por hacer reacciones a sus vídeos, o sea, reaccionarlos en vivo y en directo, en plan, vermelos todos, y luego, ese contenido podría subirlo a mayor CT2, podría ser de interés, me imagino, ¿no? Son cosas además salseantes, porque es hablar de, un poco, prostitución y cosas así, o sea, cosas de, que son culturales suyas de, de Japón, va a sonar muy mal, como que la prostitución es solo japonesa, pero, sí que en cierto modo, tienen sus, sus tendencias, ¿no? Vamos a intentar reconstruir un poco el muro, porque lo tengo aquí un poco desgraciado, y ahora que me he pillado bien de cobalto, que de hecho he conseguido 500, justo lo que me pedían, o sea, he cumplido con las dos misiones, he pillado el cobalto, o sea, aparentemente era suficiente, con mi, mi escarceo por la parte de arriba a la izquierda, y luego abajo a la derecha, he encontrado más, enemigos y me los he cargado, o sea, vamos a plantar aquí, buenamente, regeneración, aquí más, por favor, regeneración, y llega un momento, llega un momento en el que ni siquiera estoy entrando en la base, estoy sencillamente dedicándome a construir todo esto, ¿qué exige? Ironio, ah, vale, el ironio todavía hay que sacar un poco más, si pudiéramos una segunda mina estaría bien, el caso es que se gasta más el carbono que el hierro, entonces, cuando se te gasta el hierro, es una putada, porque vas un poco corto, tu producción la habrás intentado aumentar más, generalmente, la de carbón que la de hierro, ¿no? Decían por aquí, se ríe en tailandés, sí, bueno, luego hay algún país como Tailandia y tal, donde la prostitución es más, pero son razones distintas, la mentalidad japonesa, es más cerrada, entonces, están muy, muy constreñidos socialmente, y la válvula de escape es directamente la prostitución, en Tailandia lo que se produce, es sencillamente una prostitución, pero es un poco más internacional, puede que tengan una cultura muy fuerte de prostitución a nivel nacional, pero también viene gente de fuera a follarse tailandesas, eso es así actualmente, entonces es más un tema de globalización, más que otra cosa, ¿vale? Ahí estamos, Decían por aquí, hola Mayor, saludos desde Uruguay, pues saludos por aquí, Decían, Japón es el campeón mundial de control social, sí, para bien y para mal, para bien y para mal, tienes un parte buena y tienes un parte mala, o sea, yo no sé, la verdad, hay muchas cosas de Japón que me tienen asqueado, y otras que me tienen maravillado, no sé qué pensar, porque claro, a lo mejor, por tener un canal dedicado a la cultura japonesa, el manga, el anime y todo esto, pensarán que soy un fanboy, un otaku y tal, y no me importa que me señalen un poco, o me tenga más o menos encasillado, pero no penséis que soy un fanático de la idea de Japón como tal, a veces llega el típico hater de Twitter promedio, que no sé, tiene suficiente con no cagarse encima, y me intenta decir de todo, y suelta el típico de, es que por haber viajado a Japón, te crees que sabes y no sé qué, y realmente sé muchísimo, porque he estado tres meses, luego encima resulta que conozco a gente que vive allí todos los días, y me hablo todos los días con esas personas, o lo que sea, entonces yo sé muchísimo realmente de Japón, luego ya lo que quieran entender de lo que estoy diciendo o no, o que no me han escuchado, o no me han querido oír, o ese tipo de cosas, eso ya es su puto problema, no el mío, pero es eso, entonces Japón, o sea, yo hay varias cosas que me gustan de Japón efectivamente más que las contrapartidas, digamos de eso mismo, que veo en España, pero luego hay cosas que sí son muy, muy mejorables, de hecho quizás incluso, no sé, lo pienso y lo mismo prefiero España, o sea, porque tú tienes unas cosas buenas y unas cosas malas, y dices eso es una balanza, entonces con qué me queda, a lo mejor me da igual uno que otro, no lo tengo tan claro, a lo mejor me sigue rentando España en general, aunque sea porque es lo malo conocido frente a lo bueno por conocer, pero es que son campos distintos, las cosas buenas y malas que tiene uno u otro no son las mismas, son radicalmente opuestas, incluso a la hora de hablar de seguridad, son diferentes tipos de seguridad, o no sé, la seguridad material, por ejemplo, en Japón es máxima, no te van a robar, la probabilidad estadística es súper baja, pero por ejemplo, veía unos posts esta mañana en Reddit, de un individuo que era transexual o no sé qué, y estaba preguntando si en Barcelona, en plan, se respetaba, o era seguro, digamos, para la gente LGTB o no sé qué, y yo en plan un poco alucinando, y es en plan, ¿en qué coño te crees que vivimos? ¿En Afganistán, hijo de puta? O sea, ¿de dónde cojones vienes para preguntar eso? Pues claro, que no hay problema. Otra cosa es ya, pues cómo lo tratan las noticias, porque hay unos intereses políticos y demás, de cara a fomentar una serie de lobbies, pero de hecho, en cuanto a eso, creo que en España estamos muy avanzados, y no hay nada por lo que ponerse a llorar, o por lo que hacer el Attention World, que pueden ocurrir cosas, bueno, gilipollas hay en todos los países, y de eso no te vas a liberar nunca en la puta vida, nunca en la historia, vas a tener un respeto 100% o lo que sea, ¿vale? Es así. Que yo tengo una cosa, hay cierta gente que me puede gustar más o menos o tal, pero tío, al final cada uno que esté con lo que les haga de los cojones, ¿sabes? Siempre y cuando, como comento, pues no hagas una serie de lobbies y unos forzamientos, una colectivización de opiniones, que al final vuelven artificial y hasta molesto, una serie de cosas que, en principio además, deberían de ser una noción básica, por lo que al final tenemos problemas, porque intentan concienciar a la población, intentan lavarnos el cerebro, cuando lo único que importa es que seamos gente educada, gente realmente instruida, gente leída. Alguien realmente ilustrado, no se va a preocupar en exceso, porque la gente quiera cambiarse el sexo, no sé qué, lo va a respetar, lo va a respetar, bro, no es un problema. Entonces aquí, en todo caso, hay que hacer un control sobre la educación y sobre el respeto, pero el respeto general sobre la libertad individual de las personas. O sea, no tiene que importar que tú tienes esta orientación sexual o esta otra, o te crees no sé qué. O sea, lo importante es, tú respetas a nivel individual cosas que a ti personalmente no te hacen daño, pues ya está, eso es lo importante. Y no hace falta que me lavan el cerebro ni a mí ni a mis futuros hijos con el tema. Eso es algo, por ejemplo, que sí me molesta de España y que no me molesta de Japón. En Japón no van a pretender lavarte el cerebro con ese tipo de cosas. Pero claro, entonces ya a lo mejor si tienes gente que es más irrespetuosa con ciertos apartados. De hecho, a mí me ha tocado vivir casos racistas. O sea, hacia mí en Japón. Bueno, casos, un caso, un caso, un caso, una vez. Pero luego, sin embargo, el resto del día vives más descansado, porque no te andan bombardeando continuamente con mierdas. A lo mejor podrían bombardearles continuamente con no seas racista, no sé qué, no sé cuántos, pero tío, es que no es cuestión de que no seas racista, es cuestión de que no seas gilipollas, nada más. Que no... No hay que volverse tan específico y por qué generar lobbies. No me voy a poner en Japón a hacer, yo qué sé, un grupo de gaijines contra el racismo. Tú me ves haciendo eso en Japón. Es de retrasados, tío. Por lo mismo cuando ocurren esas cosas en España, tío. O sea, mi tiempo es demasiado valioso como para meterme a esas mierdas. Otra cosa son problemas de verdad generales de la sociedad, como la economía, cosas así, ¿vale? Pues eso ya tiene sentido que se tomen cartas a nivel político. Pero ya digo, salvo por ese tipo de cosas, aunque los cambios sean muy radicales, ni Japón ni España son puto Afganistán. Ahí es donde hay que meter mano. ¿Queréis respeto LGTB? ¿Queréis al final respeto a las mujeres y todo el rollo? Coge todas esas mierdas, coge esos cartelitos, esas protestas, eso todo, y te vas a Kabul. Te vas a Afganistán o a donde toque, tío. A Irán o a donde toque. Y ahí sí que vas a conseguir progreso. Progresos u hostias. Porque te vas a dar cuenta de dónde se respeta y dónde no se respeta. Esa es la diferencia. Aquí lo que pasa es que la gente se crece muchísimo, ve que efectivamente se respeta, que pueden hacer de su capa un sallo, y abusan, y generan lobby, e intentan ya producir lo que es un ventajismo. Eso es lo que sucede en España. Y en gran parte de Occidente, ¿no? Eso no lo vas a ver en Japón, pero claro, tienes alguna parte mala de que a lo mejor sí, no te respetan tanto. Claro, es que si me tienen que comer la puta cabeza para que nos respetemos, pues mal vamos, tío. Lo importante es estudiar y respetar la libertad individual. ¿Vale? Porque si respetas todo, no tienes que volverte específico. Vale, me están atacando por la parte de abajo, pero al parecer mis torretas lo han resuelto. A lo mejor el teletransporte me sería bastante, bastante útil a estas altunas. Decían por aquí, cuenta lo que pasó. Lo he contado ya varias veces. En Japón me ocurrió que... Hostia, qué cojones. Ah, que pueden caer meteoritos también, de puta madre. Pues en Japón me ocurrió que fui a una tienda y me hicieron salir de ella, en teoría. Yo no lo peleé, podría haberlo peleado. A mí a la fuerza en Japón no me tocan un pelo. Puedo contra dos japoneses al mismo tiempo, si hace falta, le saco dos cabezas, pero siendo un... Bueno, y te iba a decir un inmigrante, un turista, tampoco interesa meterte en problemas aunque salgas tú ganando, lo que sea, no sé qué. Y luego tampoco sé hasta qué punto tienen derecho legal o no para hacer derecho a transmisión, ¿no? Que también puede ser perfectamente legal, ¿no? A ver, era a moral, eso sí te lo puedo decir. A legal, a lo mejor no. Pero me echaron de una tienda porque no querían extranjeros. Ya está. Yo no estaba haciendo nada, acababa de entrar además y me viene el dueño de la tienda como diciendo oye, ¿no has leído el cartel o no sé qué? Y veo un cartel ahí en pequeño luego que pone en plan nada de extranjeros, que son unos peseteros. O sea, podía... Estaba... Intentaba escribirlo en inglés, en ese cartel. Bastante mal, la verdad, se entendía mal. Pero creo que intentaba poner los extranjeros sois unos peseteros, no se os permite el paso aquí. Que venís solo a mirar, básicamente. Y es una de... ¿De qué coño vas, bro? Estás bien de la cabeza. Pero... Pero bueno, yo qué sé, pues... Ya está. No... No... No es tampoco la gran movida para mí en ese sentido. Sí que lo posté en Twitter y tal, me pareció curioso, pero... Pero no genero un partido político, ni hago lobbies, ni protesto en la calle por esa mierda, tío. También es cierto que no vivo en Japón, quizás otra. Entonces podrías entender un poco el margen, pero igualmente no lo acepto. No lo acepto. Al final tienes que tener una fortaleza mental, tienes que asumir que incluso unos cambios, una serie de cambios pueden llevar un tiempo y que también hay... Un momento en el que no es cuestión de que haya más o menos cambios. La sociedad llega a un punto en el que a lo mejor a nivel pendular ya ha ganado todo lo que podía ganar de respeto, de margen en torno a ciertas cuestiones y lo que te toca es apechugar con que haya gilipollas. O sea, por mucho que avance la sociedad siempre va a haber gilipollas. Eso no lo puedes evitar. Entonces, tampoco se trata de llorar todos los días por X cosa, ¿no? Yo, de hecho, cuando lo recuerdo es más que nada porque es una curiosidad, porque me parece curioso y porque vosotros me lo preguntáis, pero a mí me la suda ya. Eso no puede ser legal. En España no, en Japón no sé. No sé, pero no hay un derecho que es el derecho de admisión. O sea, que tú tienes un bar, por ejemplo, y dices quién puede entrar y quién no puede entrar. Pregunto, pregunto. Yo es que tampoco soy un experto en temas legales y mierdas, pero a mí no me parece tampoco... De hecho, de cierta forma, aunque sea racista lo que tú quieras, digo, no sé, tío, es su tienda, él verá. Si no quiere que entre, a lo mejor, si no yo, otra persona iba a comprar algo y se pierde esa pasta. Él verá. Es su puta tienda. No sé si podemos decir que tiene derecho, aunque sea injusto, aunque sea moral, aunque sea racista, todo lo que tú quieras, a lo mejor podemos pensar que tiene derecho a hacerlo. Es gilipollas, pero es su tienda. ¿Vale? Bueno, no sé, no sé, no sé qué decir, la verdad, no sé qué opinar. A lo mejor directamente no tengo opiniones muy fuertes respecto al tema. Vamos a vender esto y me voy a hacer un poco más de espacio de conexión con un nódulo de estos. Vale, bien va. Comentaban, en España con cobrarle la cerveza seis euros ya va bien. No, en plan, qué hijo de puta, pues mira, te dejo pasar pero te cobra seis pavos la cerveza, que te follen. ¿No? Es un racismo pero es más práctico. ¿Qué más comentaban por aquí? En Estados Unidos pasa lo mismo, en algunos lugares solo aceptan personas de cierta raza y es legal. Dicen por aquí, hola, entre este juego y Age of Darkness ¿cuál recomiendan? Están los dos muy bien, tío, es una cuestión de gustos. Lo que te deberías de preguntar es ¿qué prefieres? ¿Ciencia ficción o fantasía medieval? Yo últimamente estoy más enganchado a la fantasía medieval así que a lo mejor me quedaría con Age of Darkness pero está muy guapo este también y de hecho no sé quiero ver a qué precio está, tío. Decían, me estaban comentando que estaba en el Game Pass o sea, si tienes el Game Pass pues aprovechadlo pero voy a la tienda ¿a cuánto está este? Es que es un buen juego está hostia y aún así está barato, tío, está barato. Está de hecho incluso a descuento en Steam ahora mismo menos 10%, 26,99 26,99 está bien, ¿eh? El juego de salida bien completo yo me imagino que hay algunos juegos que sí pueden poner el full price de en plan 60 euros porque al final digas bueno, es una franquicia importante y tal como Age of Empires o sea, yo no me imagino que este juego se merezca mucho más o mucho menos que Age of Empires solo por el hecho de que Age of Empires tiene un valor de marca, tiene una comunidad establecida y se enfoca también a multijugador, ¿no? No sé si este tenía de hecho multijugador pero bueno, está claro que lo principal es este modo un poco supervivencia de oleadas y tal que está muy fino entonces yo puedo entender que a lo mejor no sea full price los juegos un poco más indie un poco más desconocidos suelen salir pues unos 40 pavos o menos ¿vale? Pues ya está 30 pavos o menos ya está, correcto En Eneva tenéis la versión de Xbox creo creo que lo tenéis para Xbox ¿vale? Entonces puede que ahí lo pidéis un poco más con descuento o tal o no sé qué échale un ojo pero el Age of Darkness tampoco me imagino que esté a un precio así en plan carísimo el Age of Darkness es un otro juego que también me encantaría vender desde Eneva pero tío los dos han salido un poco como juegos nuevos un poco raros un poco sorpresa y voy a ver el Age of Darkness cuánto pone en la tienda de Steam claro podéis esperaros podéis esperaros a ver si sale en Eneva también yo os voy a decir esto ¿vale? pero bueno el Age of Darkness 22 euros tío está bastante asequible incluso sin descuentos está está bastante razonable ¿no? o sea que luego te sale el Age of Empires 4 a 60 pavos bueno pues ahí ya os doy el link de Eneva para que por lo menos os lo pilléis a 45 o similar ¿vale? que os ahorréis 10 o 15 pavos que menos ¿no? que menos pero sí que igualmente entiendo la diferencia hay gente que luego anda enfadada o no sé qué no es que Age of Empires está muy caro no sé qué a ver si lo compras a 60 pavos la versión digital o a 80 pavos la edición digital deluxe eres tonto claro efectivamente no eso no lo recomiendo y aún así quiero decir teniendo en cuenta que hay páginas de case si es solo por el juego del precio en sí yo entiendo que Age of Empires que tiene un gran nombre pues sea un juego full price no te van a cobrar ese juego a 60 pavos y luego el GTA 70 porque sí pues claro es el precio que le toca al juego yo diría claro pero para eso estamos nosotros los youtubers para coger y deciros oye mira te recomiendo esto te recomiendo lo otro y ya sabéis lo que os digo si es cuestión de decidir dónde comprarlo teniendo en cuenta el pase de los juegos de Microsoft el Game Pass si vas a probar el juego o lo vas a jugar tres días el Game Pass te conviene pero si sabes que lo vas a jugar en largo plazo cómpratelo de verdad entonces si te gusta mucho, mucho, mucho busca comprártelo porque te va a quitar tiempo de probar otros juegos y no te va a rentar ni siquiera el Game Pass hombre si tienes mucha pasta como poco puede ser un complemento de hecho es que el problema es que si tienes mucha, mucha pasta ¿vale? y aún así dices bueno voy a pagar 120 euros al año por el Game Pass y me pillo todos los juegos claro son todos los juegos de Microsoft no son todos los juegos realmente hay muchos indies que no entran dentro del terreno de Microsoft entonces bueno yo me imagino que con muchos juegos Microsoft juega a bueno es que si tienes este pase a lo mejor no tienes que comparar más juegos pero al final sí que tienes los Total Wars no te los incluye el Game Pass por ejemplo el Age of Darkness pues creo que tampoco entonces son este tipo de cosas que al final bueno te hacen seguir comprando de la forma más tradicional de hecho fíjate yo soy súper mega tradicional yo me compro algunos juegos desde Eneva pero por ejemplo los que algunos que a lo mejor no me dan como el Skyrim VR que os comentaba pero luego sí me gusta coleccionar los juegos en físico entonces el Age of Empires 4 puede que yo personalmente me lo compre en físico puede de hecho incluso que me lo compre de dos formas puede que me lo compre por Eneva luego me pillo esa clave luego me lo pillo por físico para coleccionar la carcasa y la clave la sorteo no lo sé estoy ahí que no sé un poco qué hacer construye el edificio del escáner orbital vamos a ver el escáner orbital escáner orbital escáner planetario ah que luego o sea hay algo distinto al escáner planetario que es el escáner orbital espérate un momento vamos a ver vamos a descubrirlo por lo menos tengo la curiosidad tecnologías sí, 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 sí veamos manipulación de recursos cuartel general ¿es esto? estabilizador magnético what the fuck cuartel general nivel 4 centro de comunicaciones nivel 3 central de gas centro de bioreciclaje fíjate que hemos estado solo en las primeras 3 o 4 barras todo lo que queda flipa investigación alienígena ¿vale? fábrica de munición para torres nivel 2 vaya locura tío o sea un montonazo un montonazo de cosas energía renovable nivel 2 central geotérmica esto lo necesitaríamos para aprovechar esas salidas como de gases ¿no? vale bueno vamos a dejarlo por aquí ha sido para mí un placer hemos estado ya un buen rato son casi las 11 de hecho no sé si había entrado con tiempo como para 2 horas y media y tal lo he estirado un poco más espero que os haya encantado esto ha sido el The Rift Breaker así se llama que es Action RPG mezclado con RTS hemos reventado bosses hemos reventado oleadas nos hemos desecho de un nido y hemos conseguido finalmente bueno pues esas reservas de un material que aparentemente escaseaba buscándolo por ahí nos señalaban al final realmente que estaba arriba a la izquierda así que sin problema hemos seguido con esta campaña nos hemos puesto fuertes y parece que de momento salvo no sé cuántos edificios que nos faltarían por construir hemos cumplido con todo lo que se nos proponía un saludo nos vemos chao no sé cuántos edificios no sé cuántos edificios